Bienvenidos al nuevo Central Plus, la fuente de información líder en Colombia sobre televisión, radio, cine y prensa escrita. Todas las novedades, las entrevistas y la opinión están aquí. Central Plus, evolucionamos para darte más de lo que te gusta. A esta hora comienza la hora central en Central Vlogs, la actualidad de nuestra televisión, la radio, prensa escrita, los deportes, el cine, el misterio, la música y la tecnología. Todo en un solo espacio, el mejor entretenimiento en la hora central. De Central Vlogs, sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos una vez más a una nueva edición de la hora central. Hoy, 16 de octubre del año 2021, estábamos nuevamente aquí. Saludo a todas las personas que a esta hora nos sintonizan a través del Facebook Live de Central Plus CO. Y a quienes nos escuchan a través de Colombia Radio.co y a través de su aplicación que pueden descargar en el Play Store. O también enviando un mensaje al siguiente WhatsApp de la emisora de Colombia Radio.co que es 310-280-2408. Por ahí también nos pueden escuchar y la invitación es a que nos escriban desde qué lugar, de qué ciudad, municipio, vereda, de qué país sintonizan el programa del día de hoy. Más adelante iremos con los mensajitos, con los saludos, pero antes voy a darle la bienvenida a Dre Camacho. Buenas noches, Dre. Bienvenido a la hora central una vez más. Muy buenas noches, compañero, y a todos los contertulios en la mesa de trabajo. Muy buenas noches. Aquí acompañándolos un sábado más de hoy, 16 de octubre del año 2021. Dándole gracias a Dios por regalarnos el don de la vida y por permitir estar con todos y todos ustedes aquí compartiendo con toda la información. Yo aquí, emitiendo desde la capital del departamento de Santander, desde Bucaramanga, acompañando aquí a la hora central. Así que le damos la bienvenida a todos ustedes. Recuerden que soy Dre Camacho y soy contertulio de Central Plus. Bienvenido a la hora central. Ok, Dre. Buenas noches. Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros desde allá, desde la bella Bucaramanga. También voy a saludar a esta hora de la noche a Juan Carlos Kenguan, nuevamente aquí en Central Plus, el administrador del sitio Bagatela. Hola, Juan Carlos. Hola, Jessy. Hola, muchachos. Señoras y señores, como dice Rubén Darío Ancilla. Rubencho, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Aquí les habla Juan Carlos Kenguan, también conocido como el complejo Jesús Julio Sánchez Cristo Otaku, en el cual está patrocinado ficticiamente por el Palacio de Colesterol Zuckerberg, en el cual Marquitos, Don Marquitos va a hacer el negocio allá en Silicon Valley, siempre y cuando el pot de Kebra López lo acepte. Así de sencillo. Entonces, ya estamos ya en modo sofá, aquí en Bogotá estamos en modo sofá, eso sí, con lluvia incluida, entonces estamos listos y dispuestos desde aquí en Bogotá para comenzar con la hora setia. Ok, Juan Carlos, gracias por estar aquí nuevamente en un programa más y por último voy a dar la bienvenida desde Aracataca a el gran Quique Mojica. Buenas noches, Quique. Muy buenas noches a todos los contactos y también a los cibernautas de Facebook y también a los oyentes de Colombia Radio.co que a esta hora se conecta con la hora central. Espero que durante todo este programa, ya que estamos ya a pasar la quincena y ya casi rematando ya la semana de receso estudiantil, que eso va hasta el lunes festivo, ya algunos siguen ahí con la familia viajando en algunos sitios y los que se quedan en casa, sobre todo escuchando a nosotros con la mejor información semanal para terminar con bien esta semana con nosotros a través de la hora central de Central Plus Colombia. Ok, Gray, entonces vamos con los saluditos, entonces vamos a ver quién se conecta a estos momentos, aquí en estos momentos aquí, noche y 36 de la noche. Vamos a saludar a esta hora, vamos a ver quién tenemos en línea. Vamos a saludar a Benji Bravo Sarmiento, que como siempre está con nosotros aquí en Central Plus, sábado a sábado desde San Andrés Islas. Exactamente, el infaltable Benji desde la ciudad de San Andrés, aquí enviándole un saludo de parte de Drey Camacho, aquí y esperamos que en el día de hoy sea de total agrado. También enviamos saludos al señor Garnel Rodríguez. Vamos con Garnel Rodríguez, saludos desde Pivijay Magdalena, bendiciones para ustedes, muchas gracias para ustedes Garnel, gracias por estar con nosotros. También a esta hora se reporta a sintonía el señor Oscar Andrés, con el escudo del cuadro Atlético Nacional, que ya en este momento ya debe estar jugándose el clásico, el clásico del clásico Paisa entre Atlético Nacional y Medellín, así que más adelante vamos a dar esa información a ver cómo va el partido. Gilbrey Farid Peker dice lo siguiente, saludos amigos de Central Plus, desde Neiva Huila en vacaciones cortas. Vea, nos está reportando, está desde Neiva aquí siguiendo esta transmisión con la hora central, muchas gracias por su amable sintonía, llevo un saludo muy especial de parte de este servidor. Y también voy a enviarle un saludo muy, pero muy especial para Joan Ardila, que nos están escuchando desde Soledad, en el departamento de Atlántico, que ahí es un oyente nuevo, que se nos pega con nosotros, y de paso voy a saludar a una gran amiga mía, que en el día de ayer estuvo de cumpleaños, se trata de Salima Ardila, de lo cual le enviamos un feliz cumpleaños, que lo pase muy bien en el día, que Dios me la bendiga, y me la cuide siempre, siempre, siempre de parte de este servidor, Drake Camacho, que también ella está en sintonía con la hora central. Ocho de la noche con treinta y nueve minutos. Ok, muchachos, entonces vamos a iniciar con el programa de televisión, vamos con televisión entonces, muchachos, vamos a iniciar. Ok, sí señor, vamos a estar, vamos a tocar el tema de televisión, con noticias que ha sucedido en esta semana, vamos a iniciar con una noticia muy triste, que ha acontecido en estos días, tras el fallecimiento del actor cubano, Abel Rodríguez, que en esta ocasión, nos dejó en este mundo, ahorita en este momento desconozco la causa del fallecimiento de él, alguien que me aclaren cuál fue el fallecimiento de él, creo que fue... Un problema pulmonar, no, un infarto. Creo que sí. Una embolia pulmonar. Gracias, Kike, gracias. Entonces, una embolia pulmonar, pues, él falleció en la ciudad de Miami, él estaba residiendo en la ciudad de Miami, él estaba haciendo una grabación para el canal Telemundo, y pues, lamentablemente, nos dejó esta semana que pasó, así que él, hay que recordar de que él ha hecho, él hizo papeles aquí en la televisión colombiana, él participó en diferentes novelas del canal RCN, también estuvo en Caracol, también ha estado en Caracol haciendo... ... ... ... ... ... ... ... entonces, pues, lamentablemente, el señor Abel Rodríguez nos dejó en este mundo, ahora todo el mundo está diciendo que no, que murió de COVID, que murió de COVID, porque es que ahora definitivamente no se puede morir a alguien de una enfermedad diferente, porque ya de una vez lo relaciona con el COVID, pero no murió de COVID. Entonces, no cabe aclarar ese tema, y entonces, pues, hay que desearle a él, a Abel Rodríguez, por cubar. Otra noticia que ha acontecido en esta semana, se trata de otro fracaso rotundo en la televisión en Colombia, en el día de mañana llegará el gran final de El Lavadero 2.0, que definitivamente no pasó la prueba de fuego, el programa fue peor, ese formato fue fatalísimo, como lo dice aquí nuestro compañero, fue fatal, que ese tema, ese formato no lo tocó, o sea, no convenció a nadie, y más con los skates que hacían, no convencía a nadie. Yo, en lo personal, le confieso de que lo vi cinco minutos, pero no le vi ni siquiera ni pizca de gracia. Entonces, pues, por ahí, la presentadora, la negra candela, ha sacado el comunicado, diciendo que, que agradecía al canal RCN, que, que, por esta oportunidad, que no es un adiós, sino un hasta luego. Así que, otro programa más, otro de los programas fracasados, de la atención colombiana, como lo ha pasado día a día, en familia, enamorándonos, programas que, que no vale la pena recordar, entonces, pues, la esquina del chisme, el lavadero 2.0, llegó a, es otro programa, otro programa más, que se suma, a esos programas fracasados, que, que mejor dicho, entonces, pues, por alguna cosa, sí le voy a decirle yo a RCN, RCN, póngase las pilas, póngase las pilas, tienen que mejorar esta programación, porque, de verdad, de verdad, están mal, necesitan cambiar, todo, toda esa programación humana, para que pueda enganchar al televidente, pero, colocar otra vez, al, al chisme, al lavadero 2.0, en el horario, para hacerle competencia a la red, están, pero, malísimos, así que, definitivamente, este programa, para el olvido, mañana, el gran final, después de la, después del noticiero, ya le dice, chao, chao, bye, bye, sayonara, goodbye, listo, y, pasando a otra información, voy a hacerle una pequeña crítica, a un canal local, de Barranca Bermeja, se trata, de, el canal, enlace televisión, que, como puede, como ustedes deben saber, que yo estoy aquí, en la ciudad de Bucaramanga, aquí tengo recepción, del canal de enlace televisión, gracias al, al operador Tigo, y, hoy, me llamó la atención, estaban haciendo, una, una transmisión, de un partido de fútbol, y, déjenme decirles, que, esa transmisión, deja mucho de que es, de que desear, una transmisión, tan horrible, tan pésima, que, que hacía, estos señores de enlace, como se les supone, a estos señores, hacer una transmisión, por internet, y, eso, se veía, muy mal, esa transmisión, eh, al, al periodista, al Pocho Molina, que, él es, él es, eh, periodista de enlace televisión, que él, en este momento, él me está escuchando, él sabe muy bien, discúlpeme por el, por el comentario que yo estoy diciendo, pero, pero yo no puedo pasar por, desapercibido, la mala calidad, de transmisión, que hace enlace televisión, para hacer, unos partidos de fútbol, las cámaras mal ubicadas, o sea, la, o sea, la, la postproducción, deja mucho de que, o sea, tienen que mejorar esa, esa, esa producción, esa, esa producción es fatal, y, además, y la transmisión no es en vivo, que no se le, o sea, en la televisión se notaba, que la transmisión, desde Facebook, hombre, por Dios, deben de hacer esas transmisiones, por bien, micro, como se hacían anteriormente, no sé qué les habrá pasado, tienen que mejorar eso, señores de enlace, si ustedes, eh, están esperando, de que, de que ustedes son, los mejores canales, el mejor canal local, de Barracalmilla, tienen que mejorar, en esa parte, y otra cosa, ustedes, no están en, en alta, en alta, en alta, en alta, en alta, todavía, están todavía en formato SD, ya volvieron otra vez, para la transmisión, eh, de aire, sí, entonces, tienen que mejorar ese aspecto, tienen que ubicar mejor, en las cámaras, ponerlas más altas, no ponerlas en, en la parte de abajo, por Dios, entonces, esa era mi, crítica, que le tenía yo, para, para decirle, a los, a los señores del canal, en la televisión, pero yo lo hago con respeto, ¿sí? No lo hago por, por la lepa, no sé, no sé, que es que, que tienen que mejorar, un poquitico, si quieren ser, el, mejor canal local, en la ciudad de Barranca, con esto, eh, termino, me, bueno, reconozco, que me pasé un minutico, entonces, esos son, eh, de los, de lo que yo le quería comentarle, en cuestión, de la información, de la televisión, ocho de la noche, con 46 minutos, y a esta hora, seguimos con, la hora central. Amigos, este, por el tema, de lavadero 2.0, mmm, qué problema, RCN, hace revivir un programa, de chisme, que, recordó más, lo que fue, el primer lavadero, que este, porque, y si, no le, no funcionó, para nada, y, la red, sigue siendo, la que manden, sintonía, en cuanto a programas de chisme, porque, RCN, tanto, hacer experimentos, o hacer, unos productos, para convertir, algunos programas, competidores, algunos programas, que, el otro canal, es complicado, el asunto, porque, el red, y que lleva, la red, contra el lavadero, mmm, aunque, puede criticar, al lavadero, pero, la red, da rating, así, que es una lástima, de que, este programa, que, sea, la competencia, de, de la red, no dure, ni un mes, imagínate, ni un mes, ha durado, y entonces, para qué va a revivir, eso, porque, parece, que, en cuestión, de chisme, RCN, le va mal, pero, muy mal, y ahora, con qué va a rellenar, cuando se acabe, el lavadero 2.0, ahí le dejo, la palabra, lo tiene, Juan Carlos, que, está pidiendo la palabra, adelante, Juan Carlos, gracias, Terec, mire, con respecto al lavadero, eso, primero que todo, eso se veía venir, yo sé que, todos estamos de acuerdo, de que el lavadero 2.0, ha sido un fracaso rotundo, y yo creo que, el hecho que, que la red, de cada cor, y también lo sé todo, de canal 1, han podido continuar, es porque cada uno, hizo lo que quisieron hacer, me acuerdo, por ejemplo, cuando comenzó, la red Caracol, comenzó con, con Dima de Sudún, con Donald Mallorca, que hoy es el secretario, de cultura, de la alcaldía de Cali, estaba, está otra, pero, está también, Carlos Vargas, y está también, Frank Solano, y ellos hicieron, un muy buen programa, hasta que, Dima de Sudún, decidió, realizar, sus secciones, de programas, que me imagino, que ustedes saben, quiénes, cuáles son, y, y después, pues fue reemplazada, fue reemplazada, por la, por la, por toda, por la, por la señorita, si se puede decir, cómo se llama, Mari Míndez, y también, vino Carlos Girardo, y también, Juan Carlos Girardo, y, y se hizo, un muy buen programa, con ellos, porque se pudo, hacer una continuidad, ya con, temáticas diferentes, con diferentes aspectos, en diferentes, en diferentes momentos, que, que pasan en Colombia, desde, no sé todo, que está, el gordo Ariel, está, está, Elianis Garrido, está otra, que se llama Alejandra, no creo que se llama, Alejandra Huitago, anteriormente, estaba Marbella, y ellos, hicieron, una forma, totalmente distinta, y cada uno, pues, quisieron hacer sus secciones, y todo eso, y especialmente, cuando cogen las redes sociales, creo que eso, nunca lo ha hecho el lavadero, y yo me acuerdo mucho, aquel lema del lavadero, del primer lavadero, que decía, el que no aparezca en la lavadero, no es nadie, no existe, pues, en estos momentos, los que no existen, son, el lavadero 2.0, así es el sencillo que yo decidí, en ese momento. Bueno, ese es el eslogan, sí, ese era el eslogan, o sea, este, como, ese eslogan, que acabó de decir, este, que el que no se ve en el lavadero, no es nadie, no es, que no es nadie, no existe, pues, vea, cómo son las cosas de la vida, es como si hubieran, escupido para arriba, y les cayó, la saliva encima. A esta hora, 8 de la noche, 51 minutos, a esta hora voy a saludar a alguien, que también está escuchándonos, a esta hora, se trata de Pedro Luis Ardila Mendoza, que, a esta hora, está escuchando, el programa de, la hora central, desde Soledad Atlántico, allá, ahí, junto con Joana Ardila, que está ahí, en sintonía, con nosotros, está ahí, muy pendientes, del tema, que estamos tocando, compañero, usted tiene la palabra, 851. Ok, bueno, señores, ya, R-Sena lleva, cuatro formatos, idénticos, se acuerdan, que, después de, el lavadero, versión, 1.0, vino, en exclusiva, otro formato, de estos, de chismes, que no duró, absolutamente nada, y, ni qué decir, del más reciente, el que estuvo, hasta el año pasado, que fue, la movida, la lengua más larga, de Colombia, si no estoy mal, otro formato, que, la pandemia, le precipitó, su salida, y eso, que, incluso, tuvo, a otro tipo, de presentadores, como lo fueron, Jairo, Mafe, y, Violeta, ¿no? Entonces, ya van, cuatro formatos, de chismes, al que RCN, no le ha podido, encontrar, digamos, que, el norte, o le haya encontrado, un rumbo, que permanezca, por lo menos, un año, al aire, todos los formatos, de chismes, de RCN, han sido, un rotundo fracaso, y eso, que han tenido, a una de las chismosas, más grandes de Colombia, como lo es, la negra, Candela, entonces, estoy seguro, estoy seguro, que por ahí, en un año, dos años, nuevamente, van a arriesgarse, con otro formato, y seguramente, no van a tener, ni siquiera, un mínimo de éxito, porque son formatos, que definitivamente, no están, digamos, que, eh, dando en el palo, o dando en el punto blanco, que es lo que realmente, puede dar RCN. Definitivamente, la red arrasa, arrasa, los fines de semana, con el programa, aunque muchos lo critiquen, digan que no, que la red no me gusta, porque la red es un programa de chismosos, que dice un poco cosas, eh, eh, muy, pero muy exageradas, que tienen unos presentadores, que son bastante, extravagantes, por decirlo así, pero, que, por, el solo hecho de estar en Caracol, ya les asegura, sintonía, ¿sí? y eso que se ha dicho, se ha especulado, que la red la han pretendido colocar, de lunes a viernes, en la tarde, ¿pueden creer ustedes eso? que la red pueda ir en la tarde, para hacerle competencia, a lo sé todo. Pues claro, que eso de acuerdo, pero, nada más, pero ya después, cambió de opinión, y decidió que los fines de semana, nada más, ah, y otro dato, porque en la red, que ha habido, la primera, presentadora, que hizo parte de la red, en cuanto a, presentadora femenina, fue Diva Yesurum, que ya posteriormente, la única mujer, que actualmente, que está en la red, es Mari Méndez, bueno, y otro dato, en exclusiva, y la movida, fueron los que sucedieron, al lavadero, en la primera etapa, por supuesto, definitivamente, en RCN, ya que viene diciendo, en cuanto a programa de Chisney, nada que ver. Bueno, saludamos a esta hora, en estos momentos, a Luis Fernando Ramírez Montoya, un ex miembro de Central Plus, que se conecta ahora, y está en sintonía con nosotros, saludos a él, en Bogotá. A esta hora, quiero saludar también, para Daniel Arcinegas, que también está escuchándonos, a esta hora, con nosotros, en la hora central, desde, la bella ciudad bonita, la ciudad de Bucaramanga. Ok, también saludo, para Diego Suárez Peña, dice, hola, llevamos un tiempo, sin verlos. Bueno, aquí estamos nuevamente contigo, Diego, en la hora central, ahora los sábados. Bueno, vamos a pasar a otro tema, que es una noticia, que ha dado, pues, un poco de qué hablar, y es, ¿cómo les parece, señores, que Margarita Rosa de Francisco, nuevamente regresa, a la pantalla, y la pantalla de la televisión, sí, luego de varios años, de estar alejada, de la pantalla chica, Margarita Rosa de Francisco, volverá a actuar, de la mano, de la importante, productora de contenidos, Disney Plus, pues, será la protagonista, de la serie, viaje al centro, de la tierra, la cual, estará inspirada, en el libro, del escritor francés, Julio Verde, Dicha historia, estará centrada, en las aventuras, de un grupo de jóvenes, que se internan, en lo profundo de la tierra, y descubren, un mundo lleno, de fantasía, la encargada, de confirmar la noticia, fue la manager, de la actriz, María Clara López, quien a través, de sus redes sociales, compartió, una foto, de la actriz, interpretando, a su nuevo personaje, por lo pronto, la actriz, y cantante colombiana, no se ha pronunciado, de manera oficial, acerca de su nuevo proyecto, sin embargo, hace unos días, compartió, en sus redes sociales, una nota, del portal, Infobae, en la cual, se confirma, su regreso, a la actuación, finalmente, hay que resaltar, que aunque aún, se desconoce, la fecha de lanzamiento, de la serie, según se ha podido conocer, la producción, será dirigida, por José Manuel Cabrioto, y contará, con la participación, de actores, de la talla, de Mauricio, el Diablito Barrientos, Oscar Jaenada, Gabriel Goiti, y Alejandro Calva, a propósito, de Gabriel Goiti, señores, bueno, no sé si es Gabriel Goiti, hay un actor mexicano, que está, al parecer, grabando, Pasión de Gabilita, ¿ustedes lo conocen? Apellido Goiti, actor mexicano, que está por el lado, de Villabel Leiva, y se rumora, que hará parte, de la segunda parte, de esta telenovela, me parece conocido, pero no, o sea, yo sí he escuchado, el apellido Goiti, pero no, no recuerdo bien, la cara, no recuerdo bien, a propósito, de Pasión de Grande, si sabían, ustedes, que, no sé si lo habíamos hablado, anteriormente, que Jorge, como manifestó, no participar, en la, en la novela, de Pasión de Gabilita, ya, sí, ya se lo confirmado, sí, ya se lo confirmado, ya, confirmado, lo sigo diciendo, Pasión de Gabilita, no será la misma, de lo que fue, en el año 2003, a esta hora, 8.58, saludo a Jorge Anaya, que nos escucha, desde la ciudad de, Barranquilla, un saludo muy especial, gracias por estar con nosotros, como les decía, este, yo no sé, o sea, yo lo sigo diciendo, yo, yo, para mí, deberían de dejar, la historia tal, y como está, debería dejarlo así como está, para qué tienen que, meterse que no, que para la segunda parte, que esto, pero si, casi la mayoría, de los actores principales, no van a estar allí, o sea, para qué, se empeñan en hacer, la segunda entrega, por Dios, deben de dejar esta, esa historia así, quieta, así como está, normal. Bueno, saludo a esta hora, a Luis, Gui, Arenas, que le envió un saludo aquí, que dice que eres un gran amigo, excelente programa. hola, Luis, a Luis, a Luis Guillermo, que a esta hora, se conecta con nosotros, y, que él y yo colaboramos, en la parte turística, y, ayer hice un, una especie de conversatorio virtual, tipo, recorrido virtual, a los amigos del Club Rotario, tanto de, de Colombia, como en algunos países de América Latina, así que, un saludo especial, para Luis Guillermo, que se conecta, a esta hora, Lucho, bendiciones. Bueno, muchachos, ¿vieron el, vieron algún capítulo, de quién es la máscara, el formato, que estrenó el pasado sábado, RCN? Déjeme decirle, yo sigo en mi, en mi posición, de lo que yo siempre lo he dicho, y no voy a cambiar mi, mi opinión, yo sigo insistiendo, ese presentador, Peter Albeiro, no es un tipo para presentar, quién es la máscara, yo lo sigo diciendo, me parece un personaje, como, como, como tan tonto, y eso que él es de aquí, de Bucaramanga, pero no sé, no tiene ese carisma, para presentar un, un programa, como lo es, este, de descubrir, personajes, de que se, de que se esconden, en sus disfraces, no sé, no sé, pero, pero ese, para mí, para mi concepto, Peter Albeiro, no es un personaje, para presentar, este tipo de, de programas, en mi opinión, adelante, con sus opiniones. No, muchachos, yo estuve viendo el capítulo, del domingo, y definitivamente, pues hay un formato novedoso, no un formato diferente, un formato fresco, pero lo que no me gusta, de este formato, es que repiten mucho, lo que, o sea, ya por ejemplo, repiten, si, si la máscara, el personaje de la máscara, bailó, cantó, nuevamente lo repiten, para qué repetir de nuevo, algo que ya se vio, o sea, no entiendo, no entiendo, por qué repiten tantas cosas, no sé, si tiene alguna otra opinión, sobre respecto a, quién es la máscara, vamos en estos momentos, a conocer la opinión, de nuestro público, sí, a los seguidores que están comentando, cómo les ha parecido, el nuevo formato, de RCN, quién es la máscara, lo escuchamos en estos momentos, mientras tanto, voy a enviarle, si vamos a enviarle un saludo a Fabián Ayala, que a esta hora se conecta desde Bogotá, Fabián Ayala, un saludito, un saludito especial para usted, gracias por estar con nosotros, bueno, a propósito, bueno, a propósito de, mientras que, mientras que los seguidores van tocando el tema, de, de, que cómo les pareció, el programa de, de quién es la máscara, yo voy a dar, dar una opinión sobre, la competencia de, bueno, aunque no competencia, pero sí el otro, la otra parte de Caracol, es esa gran expectativa, que decía, que la noticia del año, que esto, qué tal, y resulta de que la noticia del año, era un, un nuevo integrante, de, yo me llamo, que van a, van a realizar, y se trata de, de, de este personaje, cómo es que llaman, un cantante de música popular, cómo es que llaman, me recuerdan la, Jason, Jason Jiménez, Jason Jiménez, por Dios, o sea, Jason Jiménez, Jason Jiménez, o sea, oiga, y, y, como lo, 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 lo decía, cuando Colombia estaba jugando, la, cuando, cuando Colombia estaba jugando, las, las eliminatorias, este, no, que es que, esa expectativa, no, que es que, la gran noticia del año, por favor, señores de Caracol, ustedes están ridículos, quien dijo que, que esa era la noticia del año, de que Amparo Grisales, este, si, si, se iba a casar, hombre, por Dios, la noticia del año, sería de que, Amparo Grisales, de, dejaras de, 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 de usar, tanto maquillaje, tanta vaina, y, y, que muestra su cara como es, ese, ese sería la noticia del año, o, o, que, bueno, es que, todos sabíamos que era para promocionar, yo me llamo, si, no, yo, 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 yo tenía más o menos esa idea, yo decía, estos comerciales, bala, bala, la, 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 si, si, si no es así, que, que es para promocionar, uno integrante de Yo Me Llamo, dicho y hecho. Bueno, así que, Yo Me Llamo estará muy pronto en la pantalla de Caracol Televisión, teniendo como, ya sabemos la, novedad que Jason Jiménez ocupará, lo que dejó, Jesse Uribe, mientras que, este, Carlos Calero tendrá nueva compañera de fórmula que es Melina Ramírez. Melina Ramírez. Ay, Dios mío. Sí, señor. Bueno, por aquí están, por aquí están comentando, por aquí están comentando de que Canal 1 ya cambió algunas imágenes, pero yo no he visto absolutamente nada. Compañeros, compañeros, disculpe, un señor, Juan Carlos, ¿Usted ha visto algún cambio? No he visto absolutamente nada, o sea, yo he visto, digamos, ¿Usted ha visto algún cambio? Entre semana, mire, yo he visto entre semana, toda la programación de Canal 1, y no hubo absolutamente nada de cambio, solamente es con el, con el famoso, con los famosos premios de música, de los aguas que van a presentar mañana, pero eso es, eso es solamente desde la presentación de los premios de música, pero a mí no lo voy a dejar. pasar aquí en el, en el, en el calooperador de aquí, de la, de la casa, porque aquí el, el calooperador que, que hay aquí, aquí es Tigo, acabo de pasar el Canal 1, yo no veo nada del Canal 1, lo veo igual, yo, yo lo veo igual, ah, que, que, que se va a estrenar lo, lo de, lo de una, una, una bionovela, eso es lo único, pero, pero el resto sigue igual. Lo del Charito Negro, sí señor. Sí, el Charito Negro, Telecafé. Muchachos, ¿no te vas a pedir eso? Muchachos, recuérdeme de quién, qué canal regional hizo, eh, el Charito Negro. Telecafé. ¿Qué canal lo hizo Telecafé? Telecafé. Ahí está, ahí está. Oiga, pero me parece el colmo, me parece el colmo que vayan a repetir una serie que ya se vio el año pasado, como dos veces. Ya se contagió lo que hace Caracuay RC. Porque yo, las únicas imágenes, oye, yo caí en la trampa, muchachos, aquí, sincerándome con ustedes. Diga. Caí en la trampa, que hay en la trampa de Canal 1, porque yo pensé que luego que aparece allí en el Monitor Awards, el evento que se transmitió, o que se transmitió esta tarde, no, en las cuatro de la tarde, si no estoy mal, el evento de, que era producido por Univision, el de los Monitor Awards, no me acuerdo cómo es el nombre completo, que tenía el logo de un uno. Monitor Music Awards, más o menos. Dizer Monitor Music Awards. Exactamente. Oye, yo creía que ese uno que aparecía ahí, era la nueva imagen del Canal 1, por Dios. No, por Dios, ¿caíste? Por Dios. ¿En serio? Yo dije, oiga, pero oye, qué coincidencia, qué coincidencia que el logo sea un uno precisamente con el logo, o sea, con el nombre del canal. Yo no sé si, yo no sé si Fabián Allala se refiere a ese, esas imágenes que dice él, que será la nueva identidad gráfica de Canal 1. Ahí cayeron, ahí cayeron, porque eso es de los prendos, no de Canal 1. Exactamente, muy bien dicho, sí señor. Bueno. Bueno, bueno pues, pero uno, uno, nadie es adivino, nadie es adivino, la verdad. No, y por aquí está diciendo, el seguidor Benji dice que la noticia del año es que nuestra selección Colombia clasifica a Qatar 2022, pero eso no se va, eso ya no se conoce este año, sino en el mes de marzo. Eso hablamos de todos. Eso hablamos de todos. Después, después. Eso lo vamos a hablar en la sesión deportiva, eso se lo vamos a hablar en la sesión deportiva, Benji, no te preocupes, ya vamos para allá. Le digo algo, este, amigos, y sabe que acaba de salir Fabián Allala, el tema de unos cambios de Canal 1, dice que quitaron imágenes de Goku y Selormun. Pues, porque, sí, se quitaron eso, porque ya están actualizando otras imágenes, de otras personas que ya están pasando el Canal 1, porque si, o sea, tengo entendido que el Canal 1 sigue presentando Dragon Ball Z en la saga de Majin Buu, de lunes a viernes, desde las nueve de la mañana. en el caso de Selormun, pues, pues, no han presentado nada de Selormun. ¿Para qué? Bueno, parece que hay comentarios de quién es la máscara, como que los seguidores no, los seguidores como que no ven el programa, no lo han visto, no lo han visto, Eso, eso se dan de cuenta, ahí, ahí no, ahí se está dando de cuenta de que ese programa también es otro, otro, otro programa más fracasado que el Lavadero 2.0, que finalizará el día de mañana, ahí se está dando de cuenta. ¿Sabe qué es lo raro? De que el primer capítulo tuvo el primer lugar de sintonía, con nueve, nueve puntos tiene, obtuvo en el primer día nueve puntos, en el primer lugar de sintonía, ¿Quién es la máscara? Imagínate, aunque usted no nos cree, no nos crea. Aunque usted no lo crea, terrible. Me acuerdo yo de esa, de ese, de esa, de esa vaina. Ah, que estilo, lo crea. Ah, y otra, y otra cosa, ¿sabe de qué pasa? Lo del 1, eso es lo de los, dice el, este, Monitor Music Howard, ese 1, es de la primera edición, de este, de esta nueva entrega de premio, que es, de la misma marca de, de dispositivo, este, de, lo de música, la que pone en canciones, que es competencia del, ¿sabe de otra marca de competencia, que a mí se me, se me huela, ¿sabe cómo se llama? No sé, otra marca de Deezer, no es, eh, una aplicación de música, la otra es Spotify, ¿no? Exact, exactamente, gracias por acordarme, la aplicación de música, exactamente, bueno, bueno, sigue, nueve de la noche, diez minutos, a esta hora, seguimos, hablando sobre, el tema de la televisión, esperando, a nuestros seguidores, eh, qué opinan sobre, que cómo le ha aparecido, el programa, del canal RCN, ¿quién es la máscara? Así que, escuchamos, así que, escríbanos, escríbanos, danos tu opinión, y, con mucho gusto, los leeremos, nueve de la noche, diez minutos. Bueno, muchachos, ¿cómo les ha parecido, la serie, Resurrección, Ertu Grun, la que está dando, Señal Colombia, la serie turca, ¿la han visto? Empiezo yo, no, no opino, porque, la verdad, no soy, como muy amante, a ese tipo de serie, así que, le cedo la palabra, a Juan Carlos, Juan Carlos. Pues, de mi parte, pues, tampoco lo he visto, porque estaba muy atareado, en pública, noticias de sitio, con la tele, y si, como dice, Alba Uribe Vélez, paso. Si, ya te pregunta, mijito. Sí, 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 de Álvaro Uribe. La siguiente, la siguiente pregunta, amigo. Siguiente pregunta, mijito. Pues, sí, mijitos, como les he estado diciendo, ¿cómo le ha parecido? ¿Quién es la máscara? Ah, perdón, estamos hablando de la Señal Colombia. Es como una serie de bajo presupuesto, porque si Señal Colombia la dio, la consiguió, pues, debe ser una serie de bajo presupuesto, ¿no? Sí, 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 porque, es parecida, tiene la misma temática de, el sultán. Sí, sería de época, de... Por lo que, por lo que se alcanzó a ver, creo que sí. O sea, de ahí de lo poquito que yo he visto. pero nada así, así que, uy, qué bruto, qué gran programa, así como tal, la verdad no. Bueno, creo que el próximo jueves van a estrenar una película, creo que es la primera vez que va a dar, Señal Colombia, una película de este director, Pinilla, que es un director de cine especializado en terror en Colombia. Sí. Oye, este, Jairo, es que a Señal Colombia ha transmitido películas de Jairo Pinilla, hace... Pero una pregunta, ¿no había presentado el páramo? ¿O es eso otra cosa? El páramo lo tramitió. Para esta película que van a dar, creo que dice, creo que son 72 horas para morir, ¿cómo es? 72 horas con la muerte, ¿es el nombre de la película? Yo no sé si Señal Colombia la había dado antes. Esa película la dieron antes. Porque varias veces la he emitido Señal Colombia. 27 horas con la muerte se llama. 27 horas con la muerte. Ok, sí. Bueno, ahí están recomendando los comentarios. En los comentarios hay personas que dicen que, o seguidores que dicen que es una de las mejores que tiene este director, pero también hay otra que se llama, no sé, algo que tiene que ver con el funeral. que es un funeral, no recuerdo ahora muy bien el nombre. Funeral Cine Escaro. Sí, señor. Y hay otra que también recomendaron, que hace parte, como que digamos que las mejores películas clásicas de cine de terror colombiano. Ahí menciona, obviamente, la publicación de Señal Colombia, que junto a Carlos Mayola, son, digamos, que los directores, que es directores que han sacado la cara en Colombia por el género de terror. Puede ser como una especie de Stephen King a lo criollo. Sí, puede ser. Como Stephen King tropical. Oye, muchachos, muchachos, ya que usted está. O el de los pobres, también. Muchachos, ya que ustedes están tocando el tema de Señal Colombia, no han visto, de casualidad, no han visto a la niñera? Sí, la niñera, claro, la dan los viernes a las ocho de la noche. Una serie de... Maravilloso, únicamente dan viernes a las ocho de la niñera, y las ocho y treinta de los años. Maravilloso. Sí, señor. Sí. Y... Nueve de la noche, catorce, quince minutos ya, a esta hora vamos, estamos reportando sintonía, a esta hora está en sintonía Geraldine Ardila, que también está escuchando nuestro programa, así que muchas gracias Geraldine, por ese, por esa sintonía, y gracias por estar en la hora central, desde la ciudad de Bucaramanga. No, pues, quiere que le diga algo, déjeme decirles que, bueno, Señal Colombia últimamente, se ha vuelto como un canal... Más generalista, ¿no? Más generalista, ¿no? Sí, sí, esa es la palabra. Pero, vaya, me preguntan por interno aquí, me preguntan, que si Señal Colombia va a sacar un HD2, me preguntan. No, si el HD2 es el canal institucional, por Dios. Sí, o si exploremos. Por ahí, por ahí, no, 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 hay un comentario que me hicieron por interno, me hicieron por interno que me pregunta lo siguiente, que si hay una posibilidad de que RCN saquen un HD3. No, imagínate, a propósito de eso, a propósito de eso, muchachos, hay un seguidor de Peugeot Villavicencio que nos está mandando Span, Span con ese tema de HD3. dice que RCN, a mí también me lo ha mandado. dice RCN, HD3, tacho pistacho. Sí, a mí también me lo ha mandado, y que inclusive, pero ese mismo personaje me lo ha hecho como con preguntas. Yo le he dicho, no, no, y no, y no, y quiere que le diga algo y explique lo que lo bloqueo, porque es que cada rato me manda eso, o sea, yo no tengo ya, yo simplemente soy un comentarista, yo simplemente soy un contertulio de Central Plus, pero yo no tengo nada que ver con los canales nacionales en Colombia, por Dios. No, Dre, y no solamente eso, fíjate que le pedimos que nos enviara un video, si recibía el canal HD3, tacho pistacho nuevamente, y nos mandó un video, nos mandó un video en fondo negro, y mencionando que tacho pistacho, HD3, RCN HD1, RCN HD2, RCN HD3, tacho pistacho. Sí, tiene una obsesión, una obsesión con ese tacho pistacho, o sea, o está haciendo prueba otra vez, o está haciendo prueba otra vez, prueba de señal. No, no, mire, muchachos, le voy a decirle una cosa, este, yo, yo tengo mi puente del canal RCN, y obviamente, pues, no, ahí ya está confirmado de que el canal RCN no va a sacar HD3, o sea, si están apurados con el HD2, si no lo, si no, si no lo han podido arrancar el HD2, ahora van a sacar un HD3, por Dios. No, no solamente eso, creo que nos, es, digamos que, no sé si se tratará de aquel icónico seguidor Luis Sánchez, ¿te acuerdas, Drey, el que nos molestaba mucho en las decisiones virtuales de los domingos? Ay, sí, es que este, este, este que decía, es que, ay, por favor, pónganos más canales para nuestras veredas, sí, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por Dios. Uy, sí, caracolquis, sí, por favor, caracolquis, para nuestros niños, y para nuestros niños y niñas en las veredas de Boyacá. Ay, por Dios, para nuestros niños. No, y no sé. ¿Acaso es lo harto de quien? Caramba. Y hay otro, hay otro seguidor también que nos está últimamente acosando, acosando por redes, que se llama Alfonso y vive en el municipio de La Pintada, en Antioquia, que recurrentemente nos está pidiendo ayuda porque, según él, allá en ese municipio la señal de la TDT es pésima, pero ya le hemos insistido, le hemos dado los números telefónicos de RTBC, del Consorcio de Canales Nacionales Privados, le hemos enviado páginas para que reporte la señal que está caída, pero definitivamente dice que ya en esas páginas no le brindan asesoría y nosotros hicimos una pequeña investigación allí y descubrimos que en el municipio de La Pintada, en Antioquia, no hay recesión de los canales nacionales, privados. Yo también, yo también he estado investigando lo mismo que inclusive yo tengo un amigo por ahí más o menos que yo por ahí en la ceja y ese amigo tiene otro amigo, o sea, amigo con amigo y sí, entonces, estuve averiguando, estuve preguntando y la información que me traigo fue que es que en La Pintada no hay cobertura todavía, o sea, que todavía los transmisores están demasiado lejos, o sea, como que dice lo de la cuestión del municipio de La Pintada como que eso lo van a dejar como para lo último, pero todavía transmisores como tal para la TDT no lo hay, no lo hay, no lo hay, no lo hay, o sea, de pronto llegará, pero por ahí de otras transmisiones lejanos, por eso es que a veces se le complica tanto, pero es que el problema es que oficialmente, oficialmente para el municipio de La Pintada, en el departamento de Antioquia no hay cobertura de la TDT, que solamente hay que tener paciencia, tenga paciencia. Pero creo que, o sea, de RTBC si hay cobertura, porque en la página aparece, aparecen los canales de RTBC ahí en ese municipio. Pero es que él está desesperado es por ver Caracol y RACN. Seguramente de pronto la señal de RTBC es intermitente, no es inestable ahí en ese municipio. Y me siguen criticando todavía que la gente, la gente está pagando televisión, televisión por suscripción para terminar viendo Caracol y RACN. Sí, señor. Otra vez. Me la están montando, es que me la siguen montando, me la ha montado, me la ha montado, pero me decía, pero Dre, pero usted, ¿cómo se le ocurre a usted decir eso? No, 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 no. O sea, por Dios, o sea, es que es la verdad, porque la mayoría, la mayoría de los colombianos que tienen televisión pagan, ven Caracol y RACN. A esta hora, nueve y veintiuno de la noche, recibimos a Elkin que se conecta con nosotros, así que Elkin, muy, pero muy buenas noches y bienvenido a la hora central. ¿Cómo me la ha ido? Elkin, buenas noches. Señor Elkin, buenas noches. No, dice que le demos un momento, ok, vamos a darle un momentico, antes vamos a ver qué opinan los seguidores sobre el tema de quién es la máscara que tenemos. Vamos a ver los comentarios, comentarios, aquí nos adivinan al aire para leer este compañero, por favor, aquí tenemos, no, solo nos vemos un comentario que es de Jesús Daniel Acosta que nos sintoniza desde el municipio de Palmira en el Valle del Cauca y nos dice lo siguiente. Hola chicos, está muy chévere el programa de quién es la máscara. Es el comentario que tenemos a esta hora 9 y 22 de la noche. Ok, a esto, bueno, tenemos otro, este, hay otro tema más para hablar, para tocar el tema de la radio. No, estamos en televisión todavía, vamos a esperar a ver a Elkin, Elkin nos va a hablar un poco, vamos a esperar a Elkin que nos va a hacer una intervención sobre el famoso juego del calamar. Listo, ok, listo, entonces estamos atentos a lo que nos diga, a lo que nos diga esta, esta información del juego del calamar, aunque bueno, que la verdad yo, aquí, ignorantemente, yo la verdad yo no le he puesto buen cuidado a lo de la cuestión ese del juego del calamar, la verdad, yo soy como que un poco ignorante en esa, en esa parte, pero bueno, listo, ok, temperatura agradable en Bucaramanga, 21 grados centígrados, está algo frío aquí en Bucaramanga, está adivinando, pero hace un clima muy chévere aquí en la zona, en la capital del departamento de Santander, así que vamos, aquí en Bogotá, el clima aquí en Bogotá es bastante frío, o sea, ya no pasan en los 10 grados, ocurrió bastante aguacero, en estos últimos cuatro días, ustedes ya viven las granizadas que ocurrieron allá en Bogotá, me enteré de la granizada que cayó allá en la ciudad de Bogotá, lo vi con los noticieros, oiga, impresionante, impresionante esa granizada, impresionante, sí señor, bueno, y también yo que también hubo granizada ayer, oiga, a propósito de granizada, ustedes, ustedes me creerán que yo no he visto ver caer granizo en mi vida, no, ese tema de poder los granizos, creo que caen más que todo en climas, en ciudades con clima templado, en Barranca Bermeja, increíblemente, eso fue como el año antepasado, antes de que estuviéramos en pandemia, este, cayó una granizada pero en otro barrio, y yo dije que esperando, esperando granizo, y en Yondó, en el municipio de Antioquia, también cayó granizo, y yo, caramba, pero cuando, cuando será el día que yo voy a ver granizo, bueno, espero que en la estadía aquí en Bucaramanga pues pueda ser que caiga, que caiga granizo, digo yo, ¿no? Bueno, entonces, el tema de los granizos, el granizo destruye techo y hasta vidrio de, o sea, de las casas y hasta de los carros también. Vaya, más que un vendaval, ¿no? Sí, señor, sí, señor, por lo menos aquí en Bogotá pues es que hubo una vez que cayó granizos con una forma de piedritas, dudo, dudo, que compidieron techos, compidieron techos, así de sencillo. A mí me ha comentado que esos, que esos, que esos granizos le caen a uno, le pegan duro, le pegan duro, o sea, pero bueno, espero ver caer granizo un día de estos. nueve de la noche con veinticinco minutos. Y venga a Bogotá. ¿Será? Pero es que venga, venga, bueno, sé que estamos hablando, tocando el tema de televisión, pero déjeme decirle algo, a mí me da miedo ir a Bogotá, ¿sabe por qué? Por una simple y sencilla razón, el frío. No por la inseguridad, el frío. Me desconfieso, yo sí, bastante friolento. Oye, oye Juan Carlos, te hago una pregunta, una pregunta, ¿tú has salido de Bogotá alguna vez? Sí, ya salí a Bogotá, primero un viaje hace, hace casi treinta años a Chiquinquirá y hace, ya sé como, como cuatro años había visitado a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, pero más especialmente Santa Marta y Cartagena. Me pregunto, me imagino, me imagino que, me imagino que estuviste en la playa, ¿no? Sí, la playa, o sea, uno ve el mar y uno se fía y un bobajo con el mar. Me imagino, me imagino que Juan Carlos se juega en pantaloneta para el mar y chanclas y medias. Sí, 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 veo por la noche. Muy, por Dios. No, porque en la noche, en la noche, en la noche, no, el mar en la noche es frío, la brisa que pega en el mar en la noche es frío. No, y por la mañana y por la tarde, por la tarde allá en Playa Blanca, en Playa Blanca estuve allá y la verdad, pues, uno se siente como chévere. Oye, oye, muchachos, si es verdad que en Cartagena un platico de huevos que te sirven vale 36 mil pesos. Uy, ahí dicen que Cartagena, sobre todo en Cartagena, dicen que estapan mucho a los turistas. por dos huevos te cobran 36 mil pesos. para esa vaina, vengo y lo fui en mi casa. Es que los huevos de aquí están hechos. Es que los huevos de que están hechos, es que están hechos de gallena de oro, ¿o qué? parece que le cobrará más los turistas que a los propios Cartageneros, ¿o qué? Dos veces. Vea, si yo llevo un huevo vale 400 pesos, un huevo vale 400 pesos. En Bogotá 200 pesos, en Bogotá 200 pesos. En Barranca Bermeja 500 pesos, aquí en Bucaramanga 400 pesos. 9 de la noche, 28 minutos, dejamos un lado del tema de la televisión, bueno, aunque estamos aquí hablando de otro tema del turismo y todo eso. Central Plus Turismo. Central Plus Travel. Central Plus Travel. Algún día les voy a contar la Candelaria, algún día les voy a contar la Candelaria en Central Plus Turismo. 9 de la noche, 29 minutos, a esta hora abrimos el tema de la radio, de la radio y para eso está el experto en la radio que nos dice que Daniel Coronel debutó con su sección en la emisora La W Radio para toda Colombia, así que usted tiene la palabra nueve, treinta minutos. Bien, el periodista Daniel Coronel el miércoles debutó al fin y al cabo en la W de Julio Sánchez Cristo que es el noticiero del printem radial o el horario triple A que eso va de cinco a doce el día en la que después de las siete de la mañana Daniel Coronel tiene su sección diaria que es el informe coronel, así se llama la sección de este reconocido periodista. Su sección se basa en denuncias también investigaciones su debut fue exactamente como le venía diciendo el día miércoles fue con una denuncia de abuso sexual por parte del ejército nacional entrevistó a una víctima de este abuso y ha sido tendencia sobre todo en Twitter sobre este caso bueno ya tuvo tres informes un informe el miércoles que fue el tema del abuso sexual ejército que el tema debut después vino otro tema el jueves y después termina el viernes la semana con el viernes y habrá más otros informes en los diarrestate comenzando el martes festivo digo perdón el martes normal porque el lunes festivo y el reporte coronel seguirá desde el martes con más investigación con más denuncias y que buena cierto que hizo Julio Sánchez Cristo que de la semana pasada le había contado que coronel debutó en W Radio y debutó el día miércoles imagínate y ustedes pensaron diciendo de que que iba a debutar el martes pero en realidad debutó el miércoles no y otro yo no dije eso que quede bien yo no dije eso pensaron 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 de que iba a tampoco tampoco lo pensé tampoco lo pensé bueno y además de Daniel coronel sorpresivamente apareció una otra nueva periodista que es muy de la de la contraparte de la de la orilla política como dice distinta de coronel que es Catalina Suárez que tiene una sección llamada al oído bueno ahora como Julio Sánchez Cristo tiene a los dos periodistas que son de de orillas totalmente contrarias algunos los que son gobernistas van con Catalina Suárez y los que son antigobernistas van con Daniel coronel aunque Daniel coronel va de primero así que eso demostraría de que la W respeta las diferencias sobre todo política así digan que petrista que lo uno que lo otro no Julio es más independiente así digan lo contrario así que buen acierto de Julio por tener a estos dos periodistas que son de orillas como le venían diciendo totalmente contrarias pero ¿sabe qué Quique sobre ese tema lo de Catalina nunca lo había escuchado o sea inclusive nunca se mencionó lo de Catalina nunca se anunció ahora con Bob por su hipertorio de Catalina solamente lo de Daniel coronel o sea ¿por qué meten a Catalina ahora y no dice absolutamente nada inclusive cuando yo estaba escuchando el programa más de de la mañana no no mencionaba para nada de Catalina no mencionaba nada mencionaba Daniel con pero no mencionaba para nada de Catalina es que lo mencionó el mismo día del debut de coronel que como que sorpresa como que contrató a Catalina Suárez para tener una sección aunque puede solo para uribista que se llama al oído así que los oyentes de la WK que su posición a ver qué periodista que seguir sea coronel o sea Suárez así que quién escoge ok nueve de la noche con treinta y cuatro minutos estamos a esta hora en la hora central estamos tocando el tema de radio así que a ver si de casualidad hay alguna otra noticia de radio que tengan por ahí Kike Juan Carlos sí pues tengo entendido tengo entendido ahorita que que el grupo Prisa que es el que es el que maneja actualmente Canaco Radio W Radio y todas estas que hace emisoras no solamente de Colombia sino también México de Chile de Panamá si no me equivoco de Costa Rica y otros más y también España con la cadena CER ya anunciaron al señor Fernando Carrillo como una de las nuevas directivas de Prisa Radio teniendo claridad de que Prisa Radio era de accionistas y directivos españoles ahora está dejando de que lo manejen directivos colombianos Fernando Carrillo para muchos fue procurador general de acción fue el que fue reemplazado por la famosa Margarita Cabello y también fue ministro de justicia fue ministro de interior si no me equivoco y también fue diplomático no sé si que tenía también esa noticia de señor Fernando Carrillo si este mira Fernando Carrillo que como usted lo ha dicho fue embajador fue embajador de Colombia ante España es que fue diplomático exactamente y y le digo algo según cuenta de que un directivo de millonario lo recomiendo al jefe pluma blanca que posee es que ese apellido del del dueño de la visa del grupo fris es difícil de decir porque eso termina en catalán catalán exactamente es como turco como turco para ser exacto yo sé ese nombre a mí se me traba ese apellido se me traba pero bueno es que no es Prisa Radio sino todo el grupo Prisa para Latinoamérica en la que no solo está lo de Prisa Radio también está la otra división que es la editorial Santillana pero en los países que quedan en el caso del grupo Prisa porque lo de Santillana España se aventó a un grupo finlandés que el grupo Sanoma nueve de la noche con treinta y siete minutos a esta hora tenemos una pregunta de nuestro seguidor Benji Bravo Sarmiento desde la isla de San Andrés y nos pregunta lo siguiente esta pregunta va para alguno de los dos o los tres ¿sí? Noticia lo siguiente pregunta para ustedes compañeros Daniel Coronel volverá a ser director de Noticias Uno ¿quién tiene la respuesta? Yo tengo entendido que no yo tengo entendido que no porque hasta que hasta este momento pues la la directora que es Cecilia Orozco o Cecilia Tascón es la que sigue manejando allá en Noticias Uno recordemos que Noticias Uno está en las plataformas digitales inclusive creo que ya se pasó otra de las emisiones de Noticias Uno en YouTube y también creo que está en ¿en qué? en Cable Noticias entonces pues pues no sé no sé si si lo está anunciando en el programa en el programa de hoy toca toca revisar eso porque si sería importante saber eso porque como dijo una vez Julio Sánchez Cristo sobre Daniel Coronel Daniel Coronel tiene muchos proyectos muchas cosas de que hacer inclusive hasta quiere realizar un libro y todo eso más o menos eso fue lo que se dijo en W Radio pero pero de eso a que Daniel Coronel volviera a ser director de Noticias Uno yo digo que no porque por ahora por ahora tiene a los Danieles y ahora que nombró como presidente de la revista Cambio que se va a lanzar a principios del año nuevo del 2022 y bueno lo del caso de Noticias Uno sigue siendo accionista de Noticias Uno más no se irá como directo porque recordamos que el gerente de 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 Noticias Uno el señor Jorge Acosta Vallejo y la directora es Cecilia Orozco oiga se imaginan ustedes donde Daniel Coronel fuera fuera el director de de algún noticiero del noticentro del ¿creen que que tendría como más acogida al mientras esté en su sistema informativo mientras esté llamida no va a pasar nada pero es que venga pero es que llamida más yo creo que ya llamida más está igualítico que le está pasando a Jorge Avalón Televisión señores ya yo creo que ya deberían defensionarse por Dios y eso y eso sabe quien está pidiendo de que Jorge Avalón Televisión ya se jubile Jorge Anaya un seguidor de aquí me dice oiga dígale a ese señor a Jorge Avalón Televisión que ya 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 que ya basta ya de ese programa ya que se siente por ahí en una silla y ya listo ya listo normal está pidiendo que se siente ya no y es que a la hora de la verdad sí lo que es Jorge Avalón lo que es el señor de mi dama yo creo que ya están sí se saben que son buenos periodistas se saben que tienen buena credibilidad pero es que ya por Dios ya no más por Dios denle paso a los a otras personas que quieran cambiar el chip a las noticias pero es que se quedan ahí 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 por Dios digo yo ¿no? bueno tengo una pregunta para un oyente Jordi de Nilsson Riasco dice ¿qué opinan ustedes sobre la copia que está haciendo Tropica de Bogotá a Radio 1 de RCN? yo le tengo la respuesta ¿cómo así? yo le tengo la respuesta no entendí esa pregunta ¿cómo así? no la entendí repíteme es que lo que pasa sí lo que pasa es que en esta clase de emisoras estas clase de emisoras populares entre comillas entre Radio 1 Tropicana Candela Estéreo Olímpica cada uno cada uno va casi con lo mismo ahorita Candela Estéreo está con su con su parte de los aguinaldos y todo eso Radio 1 está con 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 sus con sus secciones y todo eso inclusive creo que se había hecho uno de alerta a Bogotá si no me equivoco Tropicana tengo entendido que Tropicana Estéreo cuando cuando estaba Jairo Polgarí que es el el que el que anteriormente era director de uno de los últimos directores de de noticias de Radio Santa Fe ellos 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 siempre hacen algo similar con 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 Tropicana con Radio 1 y es meter los chistes meter las informaciones meter digamos el el famoso del del Parque Gulebra de Olímpica Estéreo y otros más casi todos son cargaditos todos son casi cargaditos y uno dice no pero que que es esto de tal que hace emisoras y lo peor es que los humoristas que me imagino Drake estos humoristas que definitivamente son iguales o peores a Peter Albeiro así de sencillo entonces no sé no no pues yo tengo entendido hasta 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 en este momento porque yo estoy solamente escuchando un poquito Olímpico perdón Candela Estéreo y lo de Candela Estéreo eso es lo que usted de Candela Estéreo ahí deja mucho el que deseas pero bueno ahí les dejo esa razón porque casi todo lo mismo ya van a dar como dicen en octubre la música de diciembre la misma igual igual que Olímpica pero diciéndolo de en otro en otro modo ok nueve de la noche con cuarenta y tres minutos a esta hora vamos a darle la bienvenida a nuestros oyentes de colombiaradio.com que se enlaza con nosotros para presentar la hora central claro por supuesto así que amables oyentes de colombiaradio les damos la bienvenida a este programa de la hora central yo soy Drake Camacho yo soy Conte Tulio de Central Plus y para los oyentes de el whatsapp de colombiaradio.com puede agregarnos al 310-280-2408 repito el whatsapp de colombiaradio.com para que nos sigan ahí en esta en esta transmisión al 310-280-2408 así que compañeros ya ya saben que estamos en colombiaradio.com vamos a hacer un pequeño resumen de pronto están diciendo bueno de que han hablado entonces bueno aquí en resumido caso tocamos el tema iniciamos el programa con el fallecimiento del actor Abel Rodríguez el actor tuano Abel Rodríguez que nos dejó en esta semana por un por un embolia pulmonar gracias Kike por recordar mero que nos dejó esta semana pues ya que él está residiendo en la ciudad de Miami y lamentablemente falleció allá en Miami en los Estados Unidos así que paz en la tumba para el actor cubano Abel Rodríguez otro tema que también tocamos fue el fracaso total y rotundo de el lavadero 2.0 que en el día del día de mañana domingo llegará a su gran final por nefastos resultados no dio no dio como el rating que se estaba esperando por parte del canal RCN así que ya a partir del día de mañana después de las noticias del mediodía ya este definitivamente va a decir chao chao y la presentadora Graciela Torres como más conocida como la negra candela ha escrito en sus cuentas de redes sociales diciendo que agradecía al canal por dar la oportunidad de estar con ellos que esto no sea un adiós sino un hasta luego y también toqué el tema de una crítica que hice sobre el canal local de Barranca Bromeja que se llama en esta televisión sobre las esas transmisiones feas que está haciendo el canal eh eh el debido a las malas ubicaciones las transmisiones se hacen por internet que todos saben muy bien que las transmisiones por internet tiene más o menos como 25 30 segundos de retraso y tras de eso eh se veía muy pixeleada la la transmisión se veía horrible como lo decía nuestro compañero se veía fatal si entonces que le estaba diciendo de que deben de mejorar esa esa calidad de transmisión que hace que hace ellos si porque es que la verdad ellos dicen que es el mejor canal local de Colombia pero la verdad yo no lo veo así simplemente lo veo como simplemente canal local nada más pero si tienen que mejorar en ese en ese aspecto si si quieren ser el mejor canal local de Barran Carmeja ese fue el tema que tocamos el tema del de la televisión así que le vamos eh que ya sabe le damos la bienvenida nuevamente a nuestros eh oyentes colombiaradio.com sintoniza esta emisión en colombiaradio.com así que le damos nuevamente la cordial bienvenida ahora estamos tocando el tema de radio estamos tocando el tema de Daniel Coronel que ya está en la emisora W Radio lo tocó el tema lo tocó nuestro Julio Quique Mujica igualmente para Juan Carlos Kenwan y en el tema de detención que también se me escapó fue que tocamos el tema de que como les ha parecido el tema de quién es la máscara entonces eso de lo que ha acontecido durante esta emisión de el día de hoy para nuestros oyentes de colombiaradio.co así que eh otro tema eh que tenemos por ahí compañeros de radio a Elkin bueno me informan por interno que ya nuestro compañero Elkin ya se encuentra con nosotros Elkin muy buenas noches bienvenido aquí a la hora central bienvenido buenas noches compañeros saludando a la audiencia como me le ha ido como me lo han tratado bien 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 mucho trabajo mucho trabajo bueno gracias a Dios que tiene trabajo bueno ok bueno bueno aquí tenemos el tema de el juego de calamar bueno aquí pues estamos aquí esperando de que que es el juego de calamar a que se debe el éxito así que señor Elkin les cedo la palabra nueve cuarenta y ocho minutos éxito del momento fenómeno mundial la serie narra una historia de cuatrocientas cincuenta y seis personas que deciden convertirse en jugadores en una serie de juegos misteriosos son juegos enfermizos pero son basados en juegos infantiles todos estos juegos infantiles de Corea del Sur los convierten en un juego de dinero que se va añadiendo al nivel se va aumentando la suma de dinero cada vez que va muriendo un participante entonces esto va incitando un conflicto dentro de los mismos participantes y pues ahí se deriva toda la toda la trama de la serie como tal y a qué se debe el éxito el éxito de esta serie se debe pues últimamente pues la cultura surcoreana pues se ha tomado el mundo tanto en tanto en la parte de cine como en la música entonces todas estas influencias que están llegando hacia nuestros hacia nuestra cultura pues está también reflejada también en las series de televisión o sea esta serie se basa en que en los problemas económicos de las personas entonces de ahí se deriva todo el tema de la de la serie como tal digamos consiguen a personas endeudadas para que hagan partícipes de este juego entonces no aunque en las series explican explican muy bien que uno le es yo lo que firman es un contrato y pues en el contrato están todas las condiciones y la restricción y cómo salir del juego y todo lo demás entonces no hay más spoilers para que ustedes puedan ver la serie como tal pero entonces esta serie se debe al éxito a tres uno de los éxitos de esta serie una de las la libertad de elegir se mantiene uno atado como espectador a la serie por ver el próximo el próximo capítulo eso es lo que te ofrece Netflix como tal o cualquier plataforma de internet usted espera el próximo capítulo y eso es lo que hace que la serie se vuelva a virar como tal se diferencia mucho a otras series o películas de la misma temática muy diferente porque todo el mundo comienza a comparar a que los juegos del hambre no tiene nada que ver con los juegos del hambre es totalmente diferente y otro de los aspectos es el tráfico de internet te genera mucho contenido te genera memes te genera música te genera de todo entonces eso hace que una serie se vuelva se vuelva éxito en todos los aspectos ok Elkin pregunta ok Elkin oye bueno yo me he dado cuenta que todas las series o películas que tienen que ver con muñecas son éxito si eso si no es que pues la de la muñeca es al principio pero de ahí para allá siguen otro tipo de juegos que pues que realmente pues te ponen a pensar muchas cosas no es que la muñeca cuando uno ve la muñeca ahí uno le da curiosidad entonces creo que la muñeca juega un papel importante en la trama de la historia porque hace parte de uno de los juegos y la muñeca la muñeca es el si si la escucho si adelante no la muñeca el tema el tema de la muñeca es porque hay un contraste porque la muñeca es totalmente inocente no tiene una carita como inocente pero finalmente es una muñeca asesina obviamente tiene unos sensores que activan unas unas armas que disparan a cualquiera que se mueve y que luz verde luz roja algo así si la muñeca la muñeca juega un papel importante pues es el es el primer juego y es es la que hace que enganche al espectador o sea usted mira uy la muñeca está matando gente entonces te da curiosidad que porque es todo eso y te va llevando al siguiente nivel y al siguiente juego entonces y cada juego te lleva te lleva a eso hasta el final de la serie pues ahí se sabe no se sabe si va a haber segunda temporada pues si que va abierto el final pero como tal esto parece como un reality sangriento por ahí yo yo estuve yo estuve viendo estuve averiguando un poco más sobre esta serie y dicen que en realidad esta muñeca existe y está en un hace parte de un parqueadero de un no recuerdo un restaurante allá en Corea de esta serie de Corea del Norte Corea del Sur Corea del Sur Corea del Sur porque en Corea del Norte hay sin hay cucas con con como se llama el presidente de Corea del Norte Pin Jong-wan como es Pin Jong-un Pin Jong-un es el que el caremarrano supuestamente esta supuestamente esta muñeca así existe y hace parte de digamos que no me acuerdo muy bien si es de un restaurante de un de un lugar allá en Corea del Sur y entonces supuestamente pidieron prestada la muñeca para hacer esta película sí no esa curiosidad no me la sabía pero hay que la serie muy buena muy te engancha pues lo que cumple una serie entretener como tal entonces y el fenómeno es que se convierte en un fenómeno y pues eso no se puede desconoce realmente la serie ha dado mucho que hablar y pues inclusive ahorita la están hasta prohibiendo en algunos colegios no sé por qué escuché la última noticia por ahí no sé por qué debe ser porque induce algo malo sé lo que hice pues no porque pues yo no veo nada de malo en la serie porque es que se está firmando un contrato si no lo lee pues no sabe qué es lo que firmó pero en el primer capítulo después del primer capítulo todo el mundo puede abandonar el juego porque hay una cláusula dentro del papel que firmaron que se puede abandonar el juego siempre y cuando todos estén de acuerdo o sea hay un proceso democrático para poder salir bueno en ese caso bueno todos bueno los que no vivo el juego de calamar pueda tener la oportunidad de la Netflix pero para los adultos los muchachos y bueno los catanos también para los colombianos el único calamar en cuanto a medios audiovisuales que valió la pena a ver fue la de 1989 y en vez de esa muñeca preferimos a un muñeco tierno ya sabe de quién estoy hablando no me diga que es Chucky no 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 es Chucky el muñeco diabólico no sino el muñeco de calamar pero el calamar pero colombiano será la novela ya 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 se trata de noveno menos que el muñequito gurihuri exactamente recordamos más a gurihuri que esa muñeca la gurihuri de calamar que la muñeca del juego de calamar oiga sí oiga este oiga definitivamente hablando de de gurihuri de la novela de la novela calamar de caracol oiga definitivamente ya ese gurihuri después de unos años que los que lo mostraron ahí por televisión ese muñeco sí le han hecho retoques no es el mismo gurihuri que se había presentado en su primera edición no o son cosas mías bueno todo caso bueno en ese caso porque las redes sociales que mencionan el juego de calamar algunos colombianos dicen ustedes hablan del juego de calamar y hay un trino que me llama la atención dice si no sale generoso el guajiro rescatando a gurihuri no me interesa es un trino y me menciono el juego el juego el calamar combinando con la telenovela calamar sí hablando de eso hay un hay un mensaje del señor Jesús Daniel Acosta que dice eso me pregunto yo ¿por qué en Colombia si está tan de moda las series coreanas y su música ¿por qué no las dan el recene de canacol y originales porque tenemos que ir a buscar las plataformas de youtube para bólica ¿qué saben ustedes de eso amigos? yo quiero responder a eso con lo siguiente tengo entendido que Canal 13 estaba presentando hace algunos años unas unas sección de K-pop y no sé si aún continúa presentando la sección de K-pop eso es por un lado tenemos entendido también que hace algunos años Caracol o RCN estaban haciendo concursos de baile de K-pop pero creo que eso ya se acabó y lo que tenemos entendido es que se pasaban algunas telenovelas surcoreanas hace como que más de 5 7 años y no sé exacto o sea o sea yo lo digo con todo ese día si todo lo que viene de Asia es decir Japón China Corea y lo presentan Caracol y RCN seguramente algunos se van a quejar y luego no lo van a pasar según pero en RCN la dieron exacto también bueno recordando que escalera al cielo que fue la primera que se emite aquí en Colombia esa fue esa escalera al cielo fue un éxito eso fue un éxito en las tardes sí señor tiene menciones pues inclusive en el portal de rating en ese momento pusieron escalera al rating porque tenía muy buena audiencia en las tardes listo interesante este tema de juego interesante interesante luego también estaba Panamor y Sueños está el de primavera y todos esos títulos hecho en Corea las coreanas creo que fueron las coreanas que pusieron del 2011 al 2012 fueron que RCN transmitió novelas coreanas y pues en cuanto en cuanto a la serie El Calamar pues 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 he leído pues que los productores y los los directores ofrecieron la historia a muchos canales de televisión y nadie aceptó por la propuesta entonces Netflix le echó mano a los libretos y fue la que la produjo y pues ahí están los resultados Ah bueno entonces yo le digo algo es que las series o telenovelas coreanas o dramas como dice duran menos capítulos que las telenovelas latinoamericanas sí señor eso dura como entre 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 20 y 25 capítulos solamente bueno eso ya yo he visto bueno es que ahí fin el final de escalera al cielo es bueno doloroso para ser exactos pero bueno ahora sí ya después de hablar del juego de calamar que es la serie de moda a través de la plataforma Netflix vamos con lo que sigue que es la información deportiva deportes en la hora central de central plavos quién va a la noche en punto a esta hora llegan los deportes aquí en la hora central sí señoras y señores vamos a empezar con los resultados que de la jornada catorce la jornada de clásicos de nuestra liga colombiana se está disputando desde el día de ayer y que hasta ahora a esta hora todavía se está jugando el clásico paisa pero más sin embargo vamos a recordar cuáles son los resultados a esta hora de la noche diez un minuto en el día de ayer se jugó el partido de el Tolima grande el equipo de el deporte de Tolima le ganó un gol por cero ya casi acabándose el partido al minuto ochenta y nueve lo convirtió el jugador Anderson Plata casi casi que no puede con el Atlético Huila que todavía sigue sumido en la tabla del descenso vamos a en el día de hoy se completó se jugó el partido entre la equidad cayó en su casa en el estadio del techo tres goles por uno visitan ante el equipo de patriotas que le zampó tres goles ante su visita el marcador lo abrió al minuto veintitrés Daniel Rodas al minuto veintitrés para marcar el gol del visitante luego en la segunda las emociones vendrían en la segunda parte Cristian Darío Barrios Puertas al minuto cincuenta y cinco convertiría el segundo tanto para los lanceros de Boyacá al minuto setenta el gato Pito convierte el tercer gol por cero ahí decía patriota listo nos vamos con las manos con el triunfo con tres goles por cero pero al minuto ochenta y siete hizo el descuento para el equipo de la equidad Juan Alejandro Maecha al minuto ochenta y siete luego hubo clásico en el en el pascual América recibía al deportivo Cali que el partido quedaría un empatado un gol por uno así como lo dice en la en la esa cambia la canción que dice América Cali a ganar aquí no se puede empatar así que definitivamente empató empató el equipo sí señor empató correcto empató Larry Angulo al minuto treinta y ocho en la primera parte abrió el marcador un un gol por cero en la primera parte pero en la segunda parte gol de penal gol de penal Harold Preciado al minuto ochenta y dos que convierte la paridad uno por uno aunque tengo entendido que le que hubo intervención del bar donde anularon un gol un gol para el equipo del 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 Cali creo si no si no si no si no si no si no si alguien me corrige porque no me vi el partido porque estaba un poquito ocupado pero hasta que llegó el deportivo Cali y empató un gol por uno quedó el partido en el Pascual Guerrero vamos para el el estadio de Hernán Ramírez Villegas el clásico cafetero entre el deportivo Pereira le ganó tres goles por cero está resurgiendo el Pereira está llegando se está él quiere quedarse en la primera división Brian Castellón y once Caldas en blanco y once Caldas en blanco en blanco quedó el once Caldas tres goles por cero ganó el deportivo Pereira que quiere quedarse en primera división gol de Brian Castellón en el minuto veinticinco abre el marcador en la segunda parte Wilfrido de la Rosa Mendoza que le le ganó que fue que le hizo el gol ante el equipo atlético nacional al minuto cincuenta y tres convirtiendo dos goles por cero y luego cinco minutos después José Adolfo Valencia convierte el tercero para el deportivo Pereira y por supuesto se queda con el triunfo el equipo de el deportivo Pereira a esta hora en vivo y en directo se está jugando el partido el paisa el equipo paisa entre Atlético Nacional uno y el deportivo independiente Medellín uno con estamos en el minuto noventa más cinco en este momento el gol lo convirtió para los medellinenses que abre el marcador Adrián Arriegui Arriegui perdón así es como se dice al minuto setenta y dos pero luego en el minuto tres minutos después el equipo Atlético Nacional convierte el empate consigue el empate de ese golazo de Valdobero Berlaza al minuto ochenta y cinco así que el el empatitis parece que sí en Medellín está ahí ahí pero bueno en todo caso ya Atlético Nacional ya se había clasificado en la en la en la fecha pasada bueno pues en la fecha pasada no había iba a decir en la tarde de posiciones pero como me agarró esa tosecita se me fue la saliva que de pronto ustedes habrán habrán escuchado que se me fue la saliva porque bueno ok mañana si mañana mañana este se disputa se estarán disputando los juegos entre el equipo de El Pasto recibe al equipo del deporte de Quindío en el estadio de Libertad en la ciudad de Pasto no me toque ese disco deportivo Pasto no me toque ese disco hombre por Dios Pasto recibe al deporte de Quindío mañana el encuentro es a las dos de la tarde luego viene el clásico santandereano entre el equipo de Alianza Petrolera que recibe al Atlético Bucaramanga en el estadio Daniel Villa Zapata este encuentro estará jugándose a las cuatro de la tarde luego a las seis y cinco de la tarde estará el partido del clásico capitalino entre el equipo del cuadro Independiente Santa Fe recibe al equipo de los millonarios y a las ocho y diez de la noche cerrando la jornada dominical Junior recibe en su estadio al equipo de los jaguares mañana a las ocho y diez de la noche y ya para cerrar la jornada de clásicos el día lunes a las cuatro de la tarde Envigado recibe a Águilas Doradas así que ese es el resumen de la fecha de clásicos aún hay juegos por disputarse así que vamos a leer cuál es la tabla de posiciones hasta el momento parcialmente parcialmente Atlético Nacional Clasificado con treinta y tres puntos que precisamente acabó de finalizar el juego entre Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín quedó el partido un gol por uno Atlético Nacional Clasificado desde la fecha pasada con treinta y tres puntos Clasificado el segundo Tolima con veintisiete puntos aún ya con el triunfo que ganó el día de hoy ya digamos ahí está ahí como que meterse para clasificarse también luego en tercer lugar están Millonarios aún sin jugar en la tercera posición con veintiséis puntos en el cuarto lugar que el Deportivo Pereira ganó en el día de hoy quedó con veinticuatro puntos Junior de Barranquilla en la quinta posición aún sin jugar está en la quinta posición con veintiún unidades sexto el equipo de Jaguares aún sin jugar también porque acá recuerda que mañana va a ser el encuentro entre el Junior y Jaguares tiene veintiún puntos igual que el Junior el séptimo está Alianza Petrolera está en la casilla siete con diecinueve puntos aún sin jugar luego en el octavo lugar se encuentra América con el empate del día de hoy llega a diecinueve puntos el ya en los que están por fuera está el equipo del cuadro independiente que empató con Atlético Nacional está en la novena posición con diecinueve puntos en el en el décimo puesto está Envigado aún sin jugar está con diecinueve unidades así que hay cuatro equipos que están con diecinueve puntos así que hay allá esto se pone cada vez más bueno en el puesto once el equipo atlético Bucaramanga aún sin jugar todavía con dieciocho unidades en el puesto doce el deportivo Cali tras el empate contra el equipo del América quedó con dieciocho puntos el deporte Esquindío aún sin jugar está en la posición trece con diecisiete unidades Santa Fe en el puesto catorce aún sin jugar está con diecisiete puntos en el puesto quince Aguilas Doradas aún sin jugar en el puesto quince con dieciséis puntos el cuadro de la equidad quedó en la decimasexta posición con quince unidades en el puesto diecisiete Patriotas con el triunfo del día de hoy llegó a once puntos en el puesto dieciocho está el deportivo Pasto aún sin jugar queda con nueve unidades eliminado ya prácticamente eliminado ya eliminado ya prácticamente en el puesto diecinueve once Caldas que se fue en blanco en blanco 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 se quedó con nueve puntos y cierra en la tabla de posiciones el cuadro del Atlético Huila con tan solo siete unidades ya lo de la cuestión del Atlético Huila ya esto tiene más pinta de de B me disculpan los hinchas del Atlético Huila pero veo que el Atlético Huila está pensando en el torneo Betplay del año dos mil veintidós así que eso es toda la información de la de la liga colombiana así que vamos a hablar de las eliminatorias sudamericanas como le fue a Colombia como le fue a Colombia en esta triple fecha que que se disputó en la semana que terminó así que adelante muchachos cuáles son sus opiniones sobre el encuentro entre recientemente entre Colombia y Ecuador adelante muchachos pues hombre malucos no yo quisiera decir lo siguiente no sé y yo sé que ahorita yo sé no sé lo que ellos no saben o yo no sé lo que ellos sí saben los muchachos de eso se están diciendo de todo que Colombia no va a clasificar que si Jamel Colombia no va a clasificar a Qatar y toda esa cuestión mía la cuestión es la siguiente muchachos el técnico se llama Reinaldo Rueda y Reinaldo Rueda tiene una percepción del pastillo independientemente de que haya pasado lo del bar y la anulación al gol de Mina que eso todo el mundo nos enloquecimos y después dijeron que no bueno yo quisiera decir lo siguiente yo creo que lo que ha planteado Reinaldo Rueda ha sido totalmente equivocado no por haber no por haber llamado a James al final de cuentas James pues se había preparado y todo eso pero es que no tenía ritmo de partido en serio en ese caso Reinaldo Rueda tiene toda la razón segundo Rueda no escogió bien a los escogradores hay personas que han dicho ¿por qué no llama a los del torneo colombiano? pues Rueda hizo su famoso ¿cómo se llama eso? los no los microciclos ¿cómo se llama eso? que se hizo anteriormente morfociclos morfociclos y esos morfociclos pues sí escogieron algunos y todo eso pero tengo entendido que uno de ellos era Elífer Andrade y Elífer Andrade jugó un partido y se lesionó según tengo entendido no sé si está equivocado y y la verdad y la verdad no sé cómo Reinaldo Rueda va a escoger otros jugadores tiene que hacer otro morfociclo para escoger a otros jugadores no sé cómo lo va a hacer Reinaldo Rueda pero ahí sí tiene que ponerse las pías como dijo una vez Oscar le entendía el curso de fútbol pías Rueda si no si no trabajas bien si no analizas bien todos los jugadores especialmente los que juegan en Moldavia que le están dando le están dando sopa y seco en la en la en la Champions League hombre tiene que analizar cada uno de los jugadores no se puede conformarse con uno que otro porque si no no faltará el famoso jugador carlé del técnico entonces entonces hay que hacer llamar la atención a Rueda interpretar en mente de lo que pasó en el partido contra Ecuador esa empatitis aguda es total y es total en Colombia y si no gana partidos y no mete más goles hombre mejor mejor echarme una teorita eso la clasificación y no y no jugamos más estamos de cuartos pero el juego de Colombia es totalmente malo lo aprovechó muy bien Ecuador lo sabe muy bien Gustavo Alfaro y eso que Gustavo Alfaro sabe muy bien el fútbol colombiano porque él sí ha sido un íntimo amigo de Javier Hernández Bonet si ganara Ecuador ahí sí si ganara Ecuador vaya y venga que todo el mundo yo de una vez le he hecho una culpa a Javier Hernández Bonet por ser tan amigo de Gustavo Alfaro pero pero si no fuera por Javier Hernández Bonet Gustavo Alfaro tendría otro concepto de Colombia y ahí podía revisar exacto entonces entonces hay que tener que daría eso en mi opinión gracias muchachos yo les tengo una pregunta para quien quien me la pueda contestar perdóname por esa pregunta tan ignorante que yo voy a hacer Colombia en la selección Colombia ese es el único equipo que hace mor este morfociclos que es que es o también lo hacen en otras selecciones porque yo no he visto yo no he visto que equipos como Brasil que hacen eso que yo ninguno ninguno de esos equipos hacen ese si lo hacen pero la verdad hasta ahora es que me vengo yo a enterar de que Colombia también hace eso por lo general por lo general esos microciclos los hacen los entrenadores cuando están iniciando su etapa en las selecciones hasta ahora porque será por lo que yo no le he puesto buen cuidado a eso pero yo hasta ahora es que yo me enteré bueno de 9 puntos posibles conseguimos 3 y nos está favoreciendo el juego de los demás equipos o sea Colombia se está beneficiando de las ayuditas extras que recibe de las otras selecciones pero no podemos confiarnos de esto muchachos porque Colombia solamente depende de sí mismo tenemos 3 partidos local 9 puntos posibles para conseguir y unos punticos de empate nos servirían para llegar por lo mínimo a la zona de repechaje porque estamos malucos estamos malucos en posición estamos malucos en puntos cualquier equipo se puede clasificar así sea con un solo gol de diferencia ya nos sacaron por allá en el 2006 nos sacaron precisamente con rueda nos sacaron de un mundial porque teníamos un gol de diferencia menos ojo que los equipos que están atrás de Colombia ojo que ellos vienen de atrás mire cómo viene Bolivia mire cómo viene Chile ya Bolivia resucitó Chile resucitó también muchachos así que ahí sí además recuerde que Colombia tiene que enfrentarse otra vez con Brasil ojo ay papá yo estoy pensando vea no es por nada pero yo estoy pensando que allá le van a pegarle como dicen allá los costeños le van a pegarle una muñequera allí en Brasil es que en Brasil es otra cosa allá sí deberíamos empatar allá sí deberíamos conseguir un empate me permite dar una me permite una opinión adelante compañero bueno lo del empate bueno dice que según una estadística que es la primera vez que una selección sudamericana empata a ser en tres partidos aunque puede ser un récord muy mediocre para ser para ser más exacto en cuanto al partido de la contra Ecuador hay factores bueno hay que reconocer que Colombia hizo todo pero no han podido nada bueno y también dicen que los ecuatorianos son muy mayosos muy mayosos porque les gusta quemar tiempo y mire este datos de calambre a cualquier rato y hasta el arquero también y la alegría y la alegría que era la victoria que no duró más no duró más de cinco minutos cuando ya después el bar se dio cuenta de que Jerry Mina el que hizo el gol cogió con las manos y el árbitro anuló el gol final quedó cero a cero tiene más guayabo que el guayabo de ayer a Colombia le pasó a Colombia le pasó lo mismo con el mismo universo exactamente eso que no le pasó lo mismo lo mismo solo cinco minutos cinco minutos le echan la culpa le echan la culpa a Javier Fernández porque dijo que el bar era colombiano no o Dios era colombiano porque había hecho el gol colombiano oiga muchachos si quiere que le diga algo yo apenas escuché que el señor Javier Hernández Bonet dijo que Dios era colombiano dicho por Edgar Perea oiga déjeme decirle yo le dije no hasta aquí llegamos alguna cosa va a suceder alguna cosa va a suceder después que él dijo esa frase y vea y palabras ciertas vea el gol que hizo y vea lo anularon ahí está y es que vea le voy a decirle una cosa aunque nadie lo quiere creer pero el periodista más salado que le echa la le echa la digamos que lleva una mala racha a la selección colombiana es este señor oiga este señor no puede decir nada porque de una vez pasa algo malo cuando no es una cosa es la otra y yo le dije vea yo le dije ay Dios mío ay Dios mío que hagan callar este señor por Dios porque él lo habrá dicho digo no listo gol yo me alegre yo no gol uy bacano gol chévere gol de Colombia cuando dice no eh 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 un momentico un momentico hay revisión del barrio ay ahí mismito me acoté yo de las palabras de Javier de Javier Hernández oiga oiga definitivamente este señor no creen ustedes que este señor debería de de no llevar un que a vida no es igual más partidos para la selección porque déjeme decirle algo mientras que este señor esté de periodista ya sea en Caracol ya sea en cualquier otro medio a Colombia no le irá bien si se lo digo yo se lo digo hoy 16 de 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 octubre se lo digo yo sinceramente no y y lo peor de Caracol no es solamente Javier Andrés Bonet también es Ricardo Orrego uy no sé periodista es lo más malo y patético siempre que cuando comienza comienza a alegrar a todo el mundo en los noticieros y luego cuando cuando pierde Colombia cuando a Colombia hace cosas más ahí se dice pacífico pacífico ese señor o sea Caracol no hace bien su labor periodística no lo hace no lo hace no hace una labor periodística y eso y eso que Caracol es dueño de las transmisiones de la selección colombia imagínese usted pero sí pero sí Caracol debería de como como que pensar muy bien las cosas y decir bueno señor señor Javier Hernández que lo que pasa es que usted como que nos echa la sala a Colombia es que usted lleva un multo de sal que mejor dicho entonces ustedes pues por favor o sea de un paso al costado y todo eso vea y quiere que le diga algo y les voy a confesarle una cosa aquí en Bucaramanga está Blue Radio yo lo escucho por AM a través de los 960 a mí me da un miedo cuando Javier Hernández habla de Atlético Nacional me da un miedo no sé me entran unos nervios cuando ese señor empieza a hablar de Nacional que no que que Nacional Paquina que Nacional Pa' allá que tal que no de qué yo hago una fuerza pa' que ese señor no diga nada de Atlético Nacional en serio creanlas que sí en serio pero bueno pero parece que ese señor no se mete mucho mucho en el tema de Atlético Nacional pero es que les confieso cuando él emite el programa Blog Deportivo a mí me da muchos nervios cuando él toca el tema de Atlético Nacional que toque cualquier otro equipo el Junior que Millonarios que Santa Fe que Medellín cualquier otro pero a Nacional sí déjenmelo quieto la verdad déjenmelo quieto en serio no 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 sí en serio déjense porque va a decir que Javier Hernández es como una especie de gato negro algo así algo así la verdad el único Javier el único Javier Nantes que conozco es al muñequito que le hicieron en el profesor supero ese sí me gustó más que sí señor bueno hablando de eso ¿quién es Marida Transiera? ¿de dónde apareció esa niña que es yo no sé si es colombiana o brasileña o colombiana brasileña yo creo que es brasileña Marida Transiera ¿quién es ella? si ella es periodista brasileira que lleva poco tiempo aquí en Colombia y ella trabaja para Caracol Televisión y también para Blue Radio no no me gusta ese huevo ese huevo digamos que un descubrimiento de Javier que trabajaba en Telemundo si no estoy mal Telemundo y Univisión bueno señores están pidiendo aquí otra vez con el cuento de James que James que James no lo convoca ay por Dios que por Dios no me toque ese disco no me toque ese disco por favor lo que pasa es que está muy entre comillas entre comillas enamorados ah no sí vea lo único que le digo es lo siguiente ya dejen a ese a ese pobre señor a ese muchacho que disfrute su plata que haga su altanería su grosería conoce porque la verdad mientras que él tenga ese comportamiento tan grosero que quiera poner a la selección en Colombia de Ruana no lo van a llamar dedíquese a ser gamin dedíquese a ser gamin sabes exactamente sabe más de sus juegos online de gamin y todo eso pero eso para o sea que él quiera mandar no que es que aquí mando yo no que es que este sí este sí este juega este no juega por dios ya por dios bueno por lo menos por lo menos Quintero no estaba jugando en China pero estaba entrenando en el Medellín durante el mes de receso creo que creo que a Ruda le hizo falta algo le hizo falta convocar un nuevo delantero ¿sí? porque que los delanteros que tienen convocados la que convoca regularmente no tienen gol ¿sí? mira el caso de Duván Zapata no mete ni una no no es que no no mete ni una a lo bien que sí a esta hora 10 27 minutos a esta hora nos reportan sintonía desde la ciudad de Bucaramanga Dayana Ardila y Camilo Ardieta que están con nosotros en esta sesión de deportes a ellos mil y mil gracias por estar en sintonía con nosotros pero venga pero déjeme déjeme decirle algo es que yo no sé cuál es el afán de que la gente metan a James Rodríguez no entiendo o sea ¿para qué? sí por culpa pero mire el comportamiento que tiene por Dios ¿sabes? recuerda que él fue goleador del Mundial de Brasil 2014 y es que son las fanaticas las amismanías y el gol de oro digo el balón de oro si no me equivoco no el goleador bueno no tanto el balón de oro sino este el goleador como goleador y hasta también fue el que ganó el premio Puskas sí ese ese sí bien bien Kiki bueno para cerrar el tema de deportes hay noticias de última hora muchachos Eduardo Berizo fue despedido de la Eduardo Berizo fue despedido de la selección de Paraguay Violin de Titanic sí y también al parecer sacaron al técnico interino de Venezuela Leonardo González y por último están en reunión esta noche en la asociación uruguaya de fútbol para definir el futuro del técnico Oscar Washington Tavares en la selección uruguaya pobrecito pobrecito sí señor ya oiga no es por nada pero ese señor con bastón y todo supo supo sacar adelante a la selección uruguaya en serio llegó a ser cuartos en el mundial de Sudáfrica llegaron 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 lejos mejor dicho vea como será que el señor dirigía los partidos durmiendo imagínese ganó partidos ganó partidos y el señor durmiendo en el caso en el caso del partido de Colombia acá en Barranquilla que se durmió todo el partido todo el partido y así lo ganó y ganó el partido oiga pero fíjense ese es un técnicazo fíjense que él estuvieron a punto de sacarlo para esta etapa eliminatorias pero nuevamente lo como se dice lo confirmaron en el puesto lo ratificaron en el puesto o sea que lo ganó exactamente esa es la palabra bueno y para el cierre de este de este tema de la de la sesión deportiva hoy 16 de de octubre hoy está de cumpleaños un arquero muy recordado por por Atlético Nacional estuvo en el deportivo Merlo donde se inició esta carrera de arquero y que hoy en día es arquero de River Plate y se trata de nada más ni nada menos que de Franco Armani campeón con Atlético Nacional en Copa Libertadores en el año 2016 está hoy de cumpleaños así que le deseamos un feliz cumpleaños para Franco Armani que lo siga cumpliendo por mucho más y que lo esperamos nuevamente en Atlético Nacional porque lo necesitamos bueno aunque también Aldair Quintana estaba muy bien perdón no me incluya no me incluya en eso no me incluya en eso porque eso no es maná ay cuida pero bueno en todo caso en todo caso yo le deseo un feliz cumpleaños para el gran arquero Franco Armani que pasó por las soldas de Atlético Nacional para él un feliz cumpleaños 10 de la noche y ahora espérese ya para ya para despedir ahora si era información deportiva por el tema de béisbol desafortunadamente ya no hay colombianos ya sacaron a los gigantes de San Francisco y ahora ya nada más está en la liga americana los los astros y los mediarrojas de Boston y también están los bravos de Atlante y los doyos Los Ángeles que es por la liga nacional que en este momento va los astros y los mediarrojas van empatados uno a uno la serie mientras que los bravos de Atlante en el primer juego ganó va ganando la serie uno a cero y ahora espera los siguientes juegos y esperemos de a ver quiénes serán para la serie mundial del béisbol de grandes ligas ahora si vamos con misterio en la hora central un tema de actualidad las historias de misterio las historias de ultratumba en la hora central de central blogs tenemos en el tema en el tema del misterio cuál es el tema del día de hoy así que compañeros ustedes tienen la palabra la llorona una dama tenebrosa ayayay bueno para eso está nuestro compañero que nos va a decir de quién es la llorona así que compañero el micrófono es todo suyo y adelante con la llorona ok bueno vamos a hablar en el día de hoy sobre este espanto que desde hace mucho tiempo atrás a lo largo y ancho de montañas valles ríos y paisajes de nuestro país se dice que hay una mujer fantasma deambulando de aquí para allá y le llaman la llorona quienes la han visto cuentan que viste con un vestido de muchos colores que le tapa todo su cuerpo hasta los pies descalzos esta mujer tiene el cabello muy largo es una mezcla de colores negro plateado y dorado en su cabeza separan grillos luciérnagas y mariposas causa mucha impresión miedo y espanto ver a la llorona pues su cara es como la de una calavera la llorona tiene las manos muy grandes y en ellas carga un bebé muerto su hijo por quien llora todo el tiempo desconsoladamente la gente comenta que fue ella misma quien lo mató y por eso su llanto interminable y el arrepentimiento que lleva esta mujer ataca solo a las parteras médicos y enfermeras que ayudan a las mujeres embarazadas a acabar con la vida de sus bebés antes de nacer también ataca a los hombres que dejan embarazadas a las mujeres jóvenes solteras y que luego las abandonan cuando nace su bebé cuando la llorona habla solo pide que se respete la vida y sobre todo la de los que están por nacer la llorona es un espectro del folclor hispanoamericano que según la tradición oral es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego arrepentida y maldecida lo busca por las noches por ríos pueblos ciudades asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven oyen en la noche su leyenda posee gran diversidad de versiones con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas a pesar de ello su relato mágico y sobrenatural emergido de múltiples orígenes es constante y reconocible con añaditos texturizaciones e hibridaciones de muy diversos manejos la leyenda es antigua tiene orígenes prehispánicos mexicanos y mayas en la forma de diversos personajes con características similares presentes en las cosmogonías y creencias ancestrales de los pueblos autóctonos de américa transmitidos de forma oral de generación en generación hallándole relatos comunes pero con diversas imágenes emblemas y símbolos los que del tiempo la leyenda de la llorona se ha convertido en parte del imaginario colectivo de hispanoamérica trascendiendo fronteras y volviéndose parte de la identidad cultural el folclor y el imaginario popular de muchos países en la actualidad la leyenda continúa siendo muy popular desde su origen en México hasta Argentina y Chile así como en los estados del sur de los Estados Unidos con mayor población de habla hispana como Arizona Texas y Nuevo México en el caso particular de México el personaje de la llorona signo de identidad nacional y patrimonio cultural intangible de la ciudad de México señores los orígenes de esta leyenda dicen que es una presencia de seres fantasmas que lloran los ríos por motivos diversos es una característica recurrente de la mitología aborigen de los pueblos prehispánicos es así que pueden encontrarse rasgos de estos espectros en varias de las culturas precolombinas que eventualmente con la llegada de los conquistadores españoles fueron asumiendo rasgos comunes debido a la expansión del dominio hispánico sobre el continente si dentro de las versiones que se pueden destacar desde el punto de vista nuclear dicen que la leyenda de la llorona es la historia de una dama blanca o dama de agua vinculada a ciertos lugares de poder y que tiene una naturaleza infernal o oracular sin embargo la leyenda cuenta con múltiples versiones en casi todos los países de hispanoamérica esto ocurre porque posee un ecotipo polifocalizado es decir en realidad es una familia de leyendas con un perfil traslocalizado en diversos puntos del continente americano las versiones en méxico y centroamérica es común que los relatos de origen de la llorona mencionen su etnia su linaje su situación económica su nombre el del esposo y hasta el hijo o hijos generalmente el relato es situado en la época inmediata a la conquista española en los primeros años de la colonia aunque en otras versiones en épocas más recientes la mujer puede ser una indígena una amistesa o una española amante de un conquistador español o un señor de alta alcurnia en méxico esta indígena llamada luisa se enamora de don nuño de montes claros que él abandona y ella en venganza apuñala a los tres hijos que tuvieron la mujer es quemada o colgada y se convierte en la llorona que vaga por las calles de la ciudad de méxico llorando su tragedia esta es una de las digamos que de las el conocimiento que se tiene sobre uno de los orígenes de esta extraña mujer que deambula por las calles pero en guatemala la llorona toma el nombre de maría y es el alma en pena de una mujer de origen criollo o mestiza de un estrato socioeconómico alto quien engaña a su esposo con un mozo de la hacienda quedando embarazada por lo que decide ahogar a su hijo de nombre juan de la cruz con la consecuente maldición en guatemala también cuentan que mientras más cerca se escucha sus gritos es porque más lejos se encuentra y mientras más lejos se escucha es señal de que está pasando más cerca de la persona que escucha el llanto otro aspecto que varía en las historias es que de acuerdo a lo relatado cuenta que ocurren durante un encuentro con la llorona y dicen que los relatos folclóricos coinciden que más que su aspecto físico el terror que produce la llorona es producido por su espeluznante lamento y muchas veces no existe un contacto directo con el espectro sin embargo esto puede cambiar en algunos relatos quien la puede ver dicen que muere pero en otras versiones dicen que las lloronas van por la calle de muchos pueblos rurales llorando por sus hijos y dice que cuando llega el pueblo entra por la calle principal lanza su primer grito y comienza a llorar buscando el camino que lleva al cementerio de la comunidad o tras entrar en la iglesia local desaparecen las personas que la escuchan experimentan escalofríos en sus cuerpos si se da la espalda aparecerá de pronto al lado de la persona el alma de quien la mire y la siga va a embargar durante toda la eternidad es una versión o más bien una versión de Costa Rica se nota que la llorona es inofensiva porque su única preocupación es encontrar a su hijo pero en otra versión del mismo país dicen que al encontrarse con este espectro puede significar la muerte ya que se asigna la persona confundiéndola con su burlador en Ecuador luego de ahora ahora su hijo la llorona lo busca hasta encontrar su cadáver hay que le falta el dedo meñique de la mano por eso el fantasma de la llorona corta el dedo meñique a quien se le aparezca entonces en estos momentos muchachos vamos a escuchar lo que aparentemente sería el lamento un audio original de lo que sería el lamento de esta dama tenebrosa vamos a escucharlo aquí en estos momentos vamos a escuchar bueno acá vamos a escuchar un poco el audio de lo que sería realmente el llanto de este ser tenebroso como dicen cuando la persona escucha este lamento le entra un escalofrío por los pies y le da muchísimo miedo ahora quien la ve dicen que hasta se puede encontrar con una calavera que realmente lo que hace es asustarlo hasta llegarlo a matar con solamente verla pero vamos a ver ahora entonces cómo sería el aspecto de ella la mayoría de los relatos la describen como una mujer de vestimenta blanca y el cabello largo y oscuro que peina su cabellera mientras llora puede tener el rostro pálido como una calavera es decir más o menos así sería la apariencia física de lo que es la llorona exactamente así como está allí si una mujer vestida de blanco con ese pelo así tan tan misterioso que tapa su rostro pero que al descubrir o al digamos que recoger ese cabello la cara o el rostro parecería ser lo que sería una calavera en algunas versiones lleva una bata blanca larga y encima otra de color negro con capucha en algunas versiones de cuatemala y en las de aguas calientes méjicos tiene cara de caballo como la ciguana o cegua para ir tomando aspecto cada vez más monstruoso según la historia se mezcla con otros relatos locales en costa rica y panamá la leyenda de la llorona tiene similitudes con la de tule vieja originaria de los pueblos talamanqueños de ambos países y la tepesa oriunda de las comarcas indígenas y muy popular en las tierras de las provincias panameñas de los santos veraguas y irichiriquí la tolu vieja es una vieja sucia y horrenda vestida de harapos y con patas de aves mientras que la tepesa tiene largos caballos o cabellos más bien enmarañados y el rostro cubierto de agujeros ambas leyendas narran historias de mujeres que matan a sus hijos y son condenadas a vagar con horripilantes espectros monstruosos en colombia la llorona es el fantasma errante de una mujer que recorre las vallas y montañas cerca de los ríos y lagunas vestida con una plata blanca que la cubre hasta los talones tiene el cabello largo y negro rizado también puede ser de color plateado café y dorado y en él se posan grillos luciérnagas cocuyos mariposas su rostro es una calavera aterradora y en las cuencas de sus ojos giran sus dos bolas incandescentes las mancas de la batola le llegan hasta las muñecas y con sus manos grandes huesudas y ensangrentadas arrulla a su bebé muerto al gemir la llorona derrama lágrimas de sangre sobre la mortaja azul de la criatura que conserva una expresión algelical y con sus ojos parece acusar a la madre que le quitó la vida en la antioquia la llorona toma el nombre de la maría pardo mientras que en la región de pasto la llaman la tarumama una vieja monstruosa con cascos de mula por viejas y grandes senos que se echa a la espalda castigada con un alma en pena por haber abandonado al hijo que tuvo sin ser casada para tomar su vergüenza el mito de la llorona es común en los programas de televisión de roberto gómez bolaño chespirito así en los cortos del chavo del ocho es común que el chavo kiko la popis o la chilindrina confundan con la llorona a doña florinda o doña criotilde durante los episodios de sonambulismo de éstas en los cortos de los caquitos sucede lo mismo con el personaje de doña nachita también en los chifladitos lucas tañeda y chaparrón bonaparte confundieron una vez a su vecina sonambula personificada por florinda mesa con la llorona en costa rica en 1996 el canal univision canal 2 presentó una miniserie sobre leyendas costarricenses en la cual se incluyó la versión costarricense de la leyenda de la llorona luego en 2012 el sinar la televisión pública nacional realizó otra miniserie con el mismo tema con motivo de la instauración del 31 de octubre como el día de las mascaradas que tramitió el canal 13 en venezuela el canal rctv el desaparecido canal produjo dos historias de humberto kiko libieri el mismo escritor de la tormenta acerca de la llorona y la sayona en su programa archivos del más allá con toques de humor negro y obviamente estaban relatadas las aventuras de los camioneros enamoradizos y parranderos que contaban con los dos personajes de la leyenda dos hermosas y misteriosas mujeres al tiempo que se veían involucrados sin saberlo en una trama tráfico de drogas en uruguay el programa contenido sobrenatural voces anónimas dedicó varios capítulos a la llorona del parque ribera de montevideo en eeuu en el episodio piloto de la serie de televisión supernatural del wvn world los hermanos winchester se enfrentan a la llorona a quien identifican como la dama de blanco en el noveno episodio de la segunda temporada de la serie green el detective nid burrard se enfrenta a la llorona se presenta esta este petro ese petro como una mujer ataviada con un vestido blanco de pelo negro y que en la ribera de los ríos donde se ve cuando va a secuestrar niños en este caso la llorona es una mujer que hago a sus tres hijos dos niños y una niña de entre siete y diez años como venganza porque su marido la abandonó por otra mujer si en el cine la leyenda de la llorona también ha sido llevada en cintas numerosas la mayoría de ellas por el cine mexicano y el estadounidense en el caso particular en méxico entre 1933 y 1974 se llevaron a cabo seis largó largometrajes que cuentan la leyenda del punto de vista de su versión hispánica centrando en el alma de pena de la muerte que vaga por las noches lamentando la pérdida de sus hijos la primera película sobre el tema surgieron durante la época de oro del cine mexicano siendo la primera llorona de ramón peón en 1933 considerada la primera película de horror del cine mexicano también encontramos otra en 1947 que se llamó la herencia de la llorona de mauricio magdaleno en la que el fantasma embruja una hacienda donde el padre ha muerto y el hijo vuelve para despojar a su abuela y a su madre de su patrimonio por lo que la llorona reaparece para hacer justicia el tema volvió a ser abordado en la década de los 60 con tres películas mexicanas con el nombre de el grito de la muerte de fernando méndez en 1958 que es un género de película vestido western sino del viejo oeste con elementos góticos de terror la llorona de rené cardón en 1960 donde una drama que es un drama trágico donde la leyenda es narrada en su versión más conocida de juan de dios pesa una mujer vestida de blanco mestiza del méxico novo hispano que se enamora de un aristócrata español y es engañada y en venganza asesina a sus hijos la historia luego se traslada al siglo 20 donde la llorona reencarna para cumplir la maldición matando a un niño y por último la maldición de la llorona de rafael valedón en 1963 que destaca por su manejo de la atmósfera gótica y de terror pasarían 11 años para la llegada de la venganza de llorona de miguel delgado en 1974 una película del siglo 20 y del que hace parte del ciclo de cine de luchadores donde el santo y josé ángel nápoles deben enfrentarse a este espectro hay otras películas también que se destacan por ejemplo en en los largometrajes de los cortometrajes más bien de 2004 con las lloronas de lorena villarreal también el año siguiente aparece un largometraje que se llamó kilómetro 31 de ricoberto castañeda que es una reinvención de la historia del personaje que mezcla leyenda con la del fantasma de la curva y también en 2016 esta película tuvo una secuela que se llamó kilómetro 31 2 hay otra película que se llamó jota o que deben a mil william en 2007 donde el personaje se aborda desde la perspectiva del mito maya y también hay otra película que se llama la película animada la leyenda la llorona de alberto rodríguez en 2011 en la que unos niños deben liberar a xochimilco de la llorona y es una secuela de la exitosa película mexicana de animación de 2007 dirigida por ricardo ama y en cuanto al cine estadounidense hay también películas como el caso de haunter from winking de 2005 donde la llorona posee a las mujeres de un pueblo de arizona y un psíquico debe exorcizarla la trilogía de wilder y también su secuela de wilder 2 y su precuela de wilder 3 si donde la leyenda original es trastocada y en the crime donde el fantasma ha llevado a la ciudad de nueva york en 2006 el director terence william presenta su propia trilogía de películas de la llorona con the river legend of la llorona o la maldición de la llorona y también otra que se llamó la llorona gone will otra película relacionada directamente con el tema canadiense de mamá en 2013 dirigida por el argentino andy muschietti y con el mexicano guillermo del toro bueno eso son digamos que parte de las películas porque también en 2019 hay otra película que se llamó el interés de parte del universo de conjuro donde la leyenda es recreada al inicio de la película y una trabajadora social debe salvar a sus hijos del terrorífico espectro si en la música hay una canción popular que se llama en la llorona que es originaria del estado de oaxaca en méxico donde la leyenda de esta canción se caracteriza por contar con múltiples versiones de forma que su letra varía de intérprete a intérprete y de región a región predominando las referencias a la melancolía y el amor temas característicos de la leyenda a lo largo de la historia diversos artistas y grupos musicales han realizado muchas interpretaciones de esta canción entre estos artistas se destacan chabela vargas rapael joan báez lola beltrán lucha villa el higuera el trío de montalbán eugenia león lilan downs natalia lasburquede susan jarr y ángela aguilar la canción ha formado parte de la banda sonora de películas como frida y coco si la cantante mexicano este canadiense jaza de cela grabó en 1998 un disco de música mexicana llamado la llorona el grupo español mago de hoz incluye una melodía instrumental llamada la leyenda de la llorona en su álbum de gaya los grupos como wudu club school y la banda hostie tienen canción llamada la llorona el cantante el cantante estadounidense beirut escribió una canción en honor del espectro titulada la llorona que aparece en el álbum de march o de zapotet caifanes en su disco el nervio del volcán presenta una canción titulada la llorona y estean pianis hizo una canción sobre la llorona con los vocaloids maica oliver y gum y la canción tiene partes en inglés y otras en español la canción se encuentra en el álbum de assorted bocanuts y bueno pues este tema creo que finalizamos este tema si tienen alguna opinión al respecto muchachos pues el tema que tengo yo no pues aquí poniéndole cuidado a lo que estaba aquí relatando sobre la llorona y pues eso eso da miedo que uno se encuentre con este con este tipo de personajes y o sea a cualquiera le ha escalofrío a lo bien que sí y más con ese sonido que qué 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 tiene mejor dicho eso es falta cualquiera y saben algo sabes que la del caso colombiano hay una canción famosísima la llorona loca autoría de josé barros como dice la canción dice en una calle de tamalameque dice que sale la llorona loca corre por aquí que sale por allá con un tabaco prendido en la boca bueno se parece si escuchamos nuevamente el lamento el lamento por si algún día le escuchamos por allí y sabemos que la llorona vamos a escuchar nuevamente vamos a escuchar nuevamente este yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hasta Victoria Rupo, la famosa actriz mexicana, la apoda La Llorona, porque cada vez que protagoniza cualquier telenovela, hace papel de madre sufrida porque se le pierde un hijo y por eso se ganó el título de Llorona. Hasta le he hecho mimis. Sí, señor. Gracias. 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 Así que, ¿cuáles son las películas recomendadas de la semana? Aquí te informamos. Adelante, muchachos. Bueno, tengo una película que está ya, que se estrenó esta semana, que es El Último Duelo, con los veteranos, veteranos, casi veteranos, actores como son Matt Damon y Ben Affleck. La historia es el siguiente, una apasionante historia de tradición y venganza marcada en la brutalidad opresión femenina de la Francia del siglo XIV. La historia épica basada en hechos reales descrito en el libro de Last Duel and True Story of Crime, Scandal and Traveled by Combat in Medieval France. Es protagonizada por el ganador de un Oscar que es precisamente Matt Damon y el dos veces nominado a los premios Oscar Adam Driver, que interpreta a dos lords en disputa, ambos de noble cuna, que deben resolver sus agravios en un duelo a muerte. También dentro del elenco figura Jodie Comer. Así que, para ver historia tipo histórica, el último duelo que ya está en los cines de tu ciudad. Bueno, tenemos la siguiente película, es Chernobyl, la película. Que es precisamente basado en lo que sucedió realmente ahí en la década de los ochenta, en que tres protagonistas de la tragedia de Chernobyl entrecruzan sus vidas, un bombero, un ingeniero y un buzo militar. Cada uno intentará contener la radiación de la central nuclear y sobrellevar su drama personal mientras desciende al misión infierno para prevenir lo que podía ser el resultado más terrorífico de esta catástrofe ocurrida en mil novecientos ochenta y seis. Esa película fue ya en Rusia. Bueno, y la otra película, la tercera y última para esta semana. Voy a escojo al límite. Es de drama. La historia es el siguiente. Liz, de quince años, acaba de unirse a una prestigiosa escuela deportiva de esquí en AC de Borsa en Maurice. Fred, excampeón y ahora entrenador, decide apostarlo todo por su nueva integrante. Deslumbrada por su apoyo, dispone su corazón y alma en ello, tanto física como emocionalmente. Conecta los éxitos, pero rápidamente cae bajo la influencia absoluta de Fred. Esta película es francesa que ya está en la sala de cine. Bueno, esas fueron las tres películas, que es una kinga, una rusa y una francesa. A ver si Juan Carlos tiene algo sobre una entrega de premios que es como los Oscar colombianos. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Kike. Pues sí, son los premios Macondo. Esta es la novena edición que ya se anunció por parte del presidente de la Academia Colombiana de Arte y Ciencias Cinematográficas, el señor Juan Ángel, el recordado Juan Ángel, actor que estuvo participando en la teoría Café y otros más. Se anunció de la manera conjunta entre la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Colombia con IRARTES para aquellos que quieren postularse para las 16 categorías de los premios Macondo. Esta es la novena edición, se va a realizar, apenas está comenzando, digamos, para el caso de los plazos, para aquellos que quieren postular sus películas de ficción, largometrajes, documentales, no sé si va a haber algo de animación y también otros más que se van a presentar los premios Macondo. Y al igual que en los demás setámenes, como los premios Óscares o los premios Goya, ya se va para el día 6 de diciembre, que por cierto es mi día de cumpleaños, se va a realizar, se realiza la premiación de los premios Macondo en la sede de la Cinemateca Distrital, que queda en la carrera tercera con calle 19. Más o menos ahí queda en la famosa, en el famoso romboi, que el famoso romboi del Colombo. Entonces ya están, ya están las bases y todo eso para aquellos que quieren postular sus producciones. Recuerden que las, que aquellos que se puede postular, aquellos que estuvieron pasando por el cine o por las plataformas, entre, entre julio del 2019 y creo que, ay, se me, se me olvida la otra fecha del del dos mil veintiuno, que son digamos las, incluso yo creo que fue hasta, hasta, hasta septiembre, acosto, septiembre del dos mil veintiuno, aquellos que quieren postularse, pues está, están cordialmente invitados para aquellos que quieren postular. Y, y otra cosita más, yo sé que, yo sé que había colado algo con Jessy sobre, sobre, sobre el sofá, pero ahorita están, ahorita están en, en HBO Max, especialmente a la plataforma de YouTube, el famoso DC Fandom, que están dando el lanzamiento de aquellas producciones de cine y de series, de, de, dedicados de DC y de, y de, y de Warner Brothers, están anunciándolo en un patrón, creo que otra, otra, otra temporada más, lo de la nueva película de Batman, lo también está, fue el mismo muchachito de Crepúsculo, y, y, y también, y también otros, otros más, creo que, eh, no sé si se van a anunciar otros, creo que, no sé si van a decir algo sobre la película que fue antes del dos mil veintidós, no sabemos, lo de la película de Batman está ahí, veremos, bueno, ahí están, digamos, todas esas, todas esas películas que lo están anunciando a través de, de, de internet, de la famosa convención virtual, dicen que él es más grande, el famoso DC Fandom. Entonces, digamos que estas, digamos, son las, son las noticias que hasta ahora estamos recibiendo, y, según dice HBO Max, ya, ya tiene una película colombiana, se me olvida ese, el nombre de esa película, pero, creo que está con Dinamo Producciones, de, de, de manera alianzón, con Grow Particular, entonces, eh, entonces les quedaré viendo cuál es esa película colombiana que va a estar en, en las plataformas de HBO Max. Para aquellos que preguntan si va a haber producciones colombianas en HBO Max, pues ahí ya está anunciando hace, el año, eh, digo, el año pasado, no, el día de ayer. Entonces, no sé, Jessy, no sé, tendré que decir algo del sofá, o no puedo decir nada del sofá, Jessy. Oye, Juanca, una pregunta, ¿cuándo, cuándo, cuándo es que son, son sus cumpleaños? 6 de diciembre. Oh, bueno, listo, vale, pues, lo va a tener en cuenta. Pues, por lo menos, a ver si podemos ver los, los premios Macondo, a ver cómo, a ver cómo va a desarrollar ese, ese evento, esperamos que, que, que sean muy buenos, muy buenos los premios Macondo, y, y esperamos que, que, que todo salga bien para aquellos que quieren postular sus producciones, esperamos que, que los independientes, pues, se postulen, porque, si van a postular las producciones de Eduardo García, pues, me imagino que ellos van a ganar, así de sencillo. Entonces, ahí les dejo la, la noticia de la parte de cine, por parte, por parte mía, y, y ya, entonces, pregunto a Jessy, ¿puedo decir algo de SOFA o no hay tiempo? Que diga, que diga, estamos aquí a la espera, a ver qué nos dice. Ah, sí, dice que adelante, adelante con el SOFA. Ah, bueno, listo, entonces adelante. Es un tema, es un tema que, según dice Jessy, es un tema de tecnología, pero, eh, voy a decir lo siguiente, el SOFA es, el, 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 un festival de festividades. Muchos van a decir que es una conversión. Falso. ¿Por qué digo que eso es falso? Porque, eh, estuve en la primera reunión de hace más de diez años, de, de la reunión de los organizadores de SOFA con los medios alternativos aquí en Bogotá, en el planeta de Bogotá, eso fue un febrero de 2009, y nos habían dicho con pedidos y señales que el SOFA no pretende ser una conversión, que el SOFA no pretende ser una feria internacional del libro, ni una conversión de anime, ni una conversión del, no. Es una feria de ferias, un festival de festivales en el cual incluye todas las temas, todos los temas de aficiones y de entrenamiento. Entre ellos incluyendo la parte tecnológica, en el cual está la parte de la, de la robótica, y también está la parte de los videojuegos. O sea, en la parte de los videojuegos, pues, estuvieron, por ejemplo, de manera oficial, estuvieron PlayStation, estuvieron Xbox, estuvieron una que, bueno, hubo, hubo muchos más que estuvieron ahí, estuvieron, por ejemplo, canales de televisión, en el caso de Sci-Fi estuvieron por ahí, estuvieron también la, la Warner, estuvo, también seña Colombia, también estuvo Disney, cuando estaban presentando todos Ragnarok, y otros más. O sea, el SOFA, el SOFA es un evento, es el evento más grande de Colombia, en aficiones y pasatiempos. En otras ciudades, me imagino, Barranquilla, que, que tuvo un evento que se llama de los Feds, me imagino que Jessy creo que no lo conoce, ahí, pues, estuvieron invitando a diferentes actores mexicanos, que, inclusive, ese evento de los Feds tuvo más actores mexicanos que el mismo SOFA, así de sencillo, y actores de doblaje mexicanos, que quede bien claro. Y, y en el SOFA, pues, han tenido, digamos, eh, eh, digamos, las, las charlas con, con diferentes protagonistas, estudiaron también la parte del circo, estudiaron la parte de aerografías, estudiaron la parte de, eh, hubo uno que otro de grafitis, otro de deportes urbanos, deportes extremos, que, que, inclusive, fueron aquellos que, que se presentaron en, en los grupos olímpicos de Tokio 2020, no sé si se va a realizar eso, porque, para el SOFA de este año, y ahorita lo están anunciando diferentes medios colombianos, está presentando la parte solamente del coleccionismo, de, digamos, de artículos sobre anime y manga, eh, artículos sobre, sobre, sobre cómic, artículos sobre el tema, el tema de fantasías, el tema de, digamos, de aquellos como el juego, eh, Game of Thrones, eh, de, el tema de los cosplays, de los cosmakers, de las unidades de emprendimiento, eh, inclusive, pues, están apoyando, están siendo apoyados también por, por el tema de Econexia, que es la plataforma para, la parte de, la plataforma digital, para la parte de las ruedas de negocios, de manera digital, porque eso lo está manejando, Corferias, eh, ¿quiénes son los que están organizando? Corferias, que ya todo mundo lo sabemos, y, otra que se llama Click on Dessing, que es un grupo organizado por la familia Echeverry, no son de los mismos de, dime, tumbado en Echeverry, no, no son ellos, son de la familia de Santiago y Nicolás Echeverry, que algún día este Nicolás me tiene que conseerme una entrevista, o si no, me va a tumbar también. Y, y, y la directora del evento se llama Constanza Peña, que inclusive, que cuando hice una, una lectora de firma para salvar a mi ciudad de Coro y Correo, ella me dijo, Juan Carlos, Coro y Correo se acabó. Eso fue lo que me dijo Constanza una vez. Entonces, eh, el evento, eh, se está esperando, según dice Santiago, que se, se espera de que pueda haber entre 90 mil y 100 mil personas con todas las medidas de bioseguridad. Hay una noticia reciente de la Academia Mayor de Bogotá, eh, por parte de la Secretaría de Cultura, que dice que, que van a ampliar un poco el aforo, pero yo creo que van a mantener el aforo del cincuenta, hasta el cincuenta por ciento de aforo. Eh, me imagino que los primeros días, pues, han sido totalmente normales, eh, me imagino que hubo gente con cosplay, que puede venir con cosplay, que quede bien claro, y, y también, pues, eh, los que quieren comprar artículos, los que quieren participar en diferentes juegos, y todo eso, esperamos que esté en la parte de los videojuegos, que es en la parte de tecnología, y, y, y esperamos, por parte de Cito Bagatera, hacer el cubrimiento a este evento. A, a, a propósito, y para terminar, el Cito Bagatera está dando a conocer, a través del canal de YouTube del Cito Bagatera, eh, un especial, un especial de seis partes, sobre la historia de sofas, a donde yo soy la fantasía, toda, toda la historia del sofá, para aquellos que quieren ver, eh, a través del, del canal de YouTube del Cito Bagatera, o canal de YouTube de Juan Carlos Genguán, porque ese es mi canal, y, y ahí estamos dando a conocer, todo lo que fue del sofá, en todo, eh, digamos, entrevistas, videos, fotos, y demás, y esperamos, pues, que mañana vamos a hacer cubrimiento del sofá, vamos a hacer reportaje del sofá, y seguramente lo vamos a mostrar primero, Cito Bagatera, y si, y si Jessy lo, lo, y considera pertinente, también lo podemos dar a conocer, en Centro de Buscolumbia, para que todos conozcan, todo el desarrollo del sofá, hasta donde yo soy la fantasía, aquí en Bogotá. Eso era todo, Jessy, entonces, creo que vamos a terminar, con nuestro programa. Recuerde que estamos también en sintonía, gracias a los oyentes que nos escuchan, a través de colombiaradio.com, ahí nos pueden escuchar en la hora central, y ya sabe que si quieren conocer más sobre el evento, que nos acaba de decir Juan Carlos, aquí en la pantalla está la página web, donde pueden visitar sobre de este evento, que es blogbagatela.wordpress.com, y es ahí donde van a encontrar toda la información sobre del evento, que nos acaba de decir nuestro compañero Juan Carlos, que cuando. Entonces, pues, ahí está, algo para adicionar, algo, tenemos, vamos con el tema de música, las dos últimas noticias de música, y cerramos. Listo, once de la noche con trece minutos, y llegó la hora para tocar el tema de música, así que compañeros, adelante. Bueno, en la primera estancia, lo de Camilo y Eva Luna, que ya sale el video que entre las redes sociales, que se llama Indigo, que también anuncian de que van a ser padres por primera vez, ¿y por qué le pone la canción Indigo como nombre de lo que sería niño o niña? ¿de dónde sale ese nombre? Porque Indigo es un color, que es de origen de la India, que pronto tiene casi como de violera. Los niños Indigo son los que están naciendo en esta época, que nacen con unas características especiales, ¿no? Hay niños Indigo y hay también otro tipo de niños, no me acuerdo el nombre, creo que son niños de cristal, también que hacen parte como que de unos niños que tienen unas, digamos que unas características o unas habilidades especiales. ¿Habilidades especiales de mi compañero? O sea, ¿es que nacen con superpoderes o qué? No, habilidades especiales quiere decir que tienen algunos dones, algunas características, digamos que desarrollan un pensamiento más inteligente, sí, solo que se trata de los niños Indigo y los niños de cristal. Bueno, y yo pregunto algo, perdone que yo sea tan aguafiestas y todo eso, pero ¿de dónde sacaron eso? O sea, ¿de dónde están sacando ese dicho de que no? Que es que los bebés de ahora están naciendo con eso que usted está mencionando. O sea, y precisamente tiene... No son todos, son algunos. Algunos, bueno, entonces, bueno, listo, usted dice que algunos, entonces, ¿cómo ellos saben de que el niño va a ser con... de esta especialidad? A ver, ¿es que acaso le han hablado con telepatía o qué? Perdone que yo sea tan pesado. No, seguramente, seguramente hay como que una... qué sé yo, una tradición o un... o una sensación de que van a ser así, ¿no? Pero que sea realidad, no. O sea, simplemente los bebés llegan a este mundo y ya, en mi pensamiento. No, eso se parte del marketing de la canción. Y perdone que yo sea agrio en la información que yo estoy diciendo. Perdóname que yo, que yo hablo así, pero es que me parece como una bobada simplemente, llegan y ya, listo, normal. O sea, y ellos como... O sea, mi pregunta es, ¿ellos cómo saben eso? Es lo único que saben eso. eso se parte, eso se parte del marketing y marketing para que la canción tenga éxito. Y eso que mucha gente han criticado sobre de ese nacimiento del niño de hijo o hija de camino. ¿Lo han criticado? Qué mejor dicho. Pues, eso es lo que... Digo un hombre sin tocayo. Un sin tocayo. Todo lo que tiene que ver con esa pareja, mejor dicho, eso sí le dan bombo por todos lados. Hay comentarios cuando hablan de esa pareja. Que sí, que... Imagínese, ¿y cómo será el día que se separen? Mejor dicho. No, y no solamente, no solamente con esa pareja, también, por ejemplo, el caso de Jessy y Paola. Eso mejor dicho, están pendientes de todo. O de Grace y... Grace y más bahías. Alguien. Se parecen a lo de la red. Oiga, con tantos... Perdone que yo hable así agriamente, pero oiga, pero no es con nada, pero la gente... O sea, están más pendientes de la actividad sexual de ellos que de sus propios problemas. ¿Ah? Dios. Dios. Perdone que yo, que yo hable así, pero es que me parece una abogada. Pero bueno, sigamos... El último tema, el último tema, Kiki, cerramos ya. Ya. Cerramos con la... el rumor de una posible colaboración que puede causar controversia entre el controvertido reggaetonero Bad Bunny y el rey del despecho radio Darío Gómez sobre una canción. Dice que en las últimas horas iniciaron las especulaciones en redes sociales sobre una colaboración musical entre esos dos artistas. En su cuenta el conejo se llamaban bonitrino siempre entre comillas. No fue necesario decir nada más, pues de inmediato su usuario empezó a relacionar esta corta frase con la posibilidad de un rey del que pasó del rey del despecho entre comillas. Pasaron unos minutos y el nombre del colombiano ya era tendencia en las redes sociales hasta el momento de la publicación de la nota había retuiteado más de 10.000 veces. Ninguno de los dos artistas hablaba del tema por lo que supone que solo sería un chiste entre los cibernautas. Ahora doy mi protesta. Ay, Dios mío, de pronto se está diciendo, ay, no, ese Drake sí se volvió como pesadito ya último, ¿no? No es que sea pesado, sino que es que, o sea, ya van a dañar lo bonito de lo que canta este artista conocido y respetado. Ahora, para dañarlo con, para ajuntarlo con uno de sus canciones urbanas, por Dios, por Dios, sean serios. Pues, señores, casa disqueras, o sea, pónganse a pensar, no dañen esos temas. Ahora se imagina de esos temas bonitos, así, y todo eso, y para que vengan un artista de estos nuevos, digamos así, salidos de, yo no sé, de dónde, carajo, salió, y ahora decir, ay, no, que es que yo quiero ajuntar la música mía con la tuya. Ay, sí, vamos a hacer juntío. O sea, miren, en el caso del Santo Cachorro, se juntó este, Roy Son también de los embajadores, con, junto con Silvestre. Ay, sí, vamos a hacer una canción junto de Jesús de Cachorro. Ay, sí, ay, ni, 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 ni. para eso yo prefiero mil veces la versión antigua de Santo Cachón cuando salió en el 94 95, así se digo sinceramente todo tiempo pasado fue bueno fue mejor, todo tiempo pasado fue mejor si saben si saben algo ya para cerrar el tema antes de cerrar el programa si Jorge Oñate estuviera vivo, te imaginas Bad Bunny diciéndole a Jorge Oñate que tú y yo vamos a cantar y ya sabe lo que iba a pasar porque recuerda la declaración que dijo Jorge Oñate que le iba a dar su trompa y lo frío, si señor si, eso si bueno, listo, bueno señoras y señores en este punto y hora once de la noche, veinte minutos llegamos al final de una edición más de la hora central de hoy sábado dieciséis de octubre del año dos mil veintiuno así que dándoles el agradecimiento a nuestros contertulios a Juan Carlos que Juan muchísimas gracias por su por su compañía y gracias por estar con nosotros gracias 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 Kike pues como dijo una vez piedadista Pacheco por favor nunca pierda la dulzura de su carácter nos vemos dentro de ocho días gracias muchachos Kike Mojica muchísimas gracias por haber estado con nosotros Kike bueno y gracias a usted y también a los cibernautas de facebook y también de colombiaradio.com gracias por habernos escuchado durante toda esta emisión espero que la próxima semana esté nuevamente con nosotros y sobre todo algunos que ya ya está terminando ya como le iba diciendo al principio del programa todo el receso de la semana de receso espero que lo que queda de esta temporada de vacaciones pueda hacerlo con mucha responsabilidad y me despido como siempre con la frase de la doctora Ana María Polo sea cortés ande con cuidado edúquese lo más que pueda respeta que lo respete y que Dios nos ampare nos vemos el próximo sábado chao bueno Kike muchísimas gracias chao nos estaremos nos estaremos encontrando dentro de ocho días también muchas gracias para Elkin que estuvo acompañándonos en nuestra sesión de el día de hoy y por supuesto a todos nuestros oyentes de la hora central en la página de centralplus.com y también para los oyentes de colombiaradio.com para todos sus oyentes agradeciéndole por su grata compañía esperamos que este programa del día de hoy haya sido de su agrado y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales en facebook en twitter e instagram nos pueden encontrar como arroba centralplus.com y para toda la información nos pueden encontrar toda la información que usted quiera saber actualizada y todo lo demás nos pueden encontrar en la página web www.centerplus.com y recuerde nuestro hashtag centerplus.com sin más preámbulo me despido a mi compañero y me despido de todos ustedes agradeciendo a todos los oyentes que estuvieron en el día de hoy recuerde que soy Drake Camacho me despido desde la ciudad bonita la ciudad de los parques Bucaramanga los esperamos dentro de ocho días y recuerde que no tomar no tomar para no ocasionar accidentes así que recuerde que entre el alcohol y la gasolina no es una combinación perfecta así que sin más preámbulo muchísimas gracias y les deseo un feliz puente festivo y nos escuchamos dentro de ocho días en la hora central compañero usted cierre el telón muchas gracias ok Drey ok Juan Carlos ok Kike ok Elkin a todos los que estuvieron con nosotros aquí en la mesa de trabajo y a quienes nos escucharon a través de colombiaradio.co y de Fair Bull Live de Central Plus agradezco también a Rafael Montes el director de colombiaradio.co por darnos el espacio esperamos encontrarnos nuevamente el próximo sábado recuerden también visitar nuestro canal en YouTube ahí están las audiocolumnas esperamos montar subir más audiocolumnas dentro de los próximos días para que la escuchen les la comenten y les den like para seguir produciendo más no siendo más hasta entonces y feliz fuente festivo bienvenidos al nuevo Central Plus la fuente de información líder en Colombia sobre televisión radio cine y prensa escrita todas las novedades las entrevistas y la opinión están aquí Central Plus evolucionamos para darte más de lo que te gusta la fuente de información recién